¡Gracias! 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 hierro si señor como es ese público hermoso tan fiel que tenemos en zona de desmadre y el sabor de cargo leal y su fara fara time fuertecita sexy todos tú también Frank tú también Frank tú también ¿cómo está la raza? que chingón gracias por estar presentes una vez más un lunes más a las 8 o 9 de la noche tienes que entendernos tienes que entendernos porque nos cambiaron el pedo de ayer para hoy entonces sí pues que tuvimos que mover un chingo de cosas y la chingada porque desgraciadamente no pudieron los invitados que estaban pero pues yo creo que igualamos o superamos la calidad ah sí compadre ah sí pero bueno ojalá que este pronto vuelvan a a venir los que hoy van a estar este fíjense que estoy sacando estoy sacando el rencor que traigo aquí adentro yo así me está quemando no no se crean fueron por causas de fuerza mayor pero bueno sean ustedes bienvenidos el aplauso para cargos leal y su fara fara time como siempre aquí buenas noches parte del elenco como todos los lunes aquí en zona de madre buenas noches para toda la raza ahora todos los martes si va a haber se va a llamar la bohemia la bohemia bohemia time ok bohemia bohemia time eso calo leal y mike salazar aquí vamos a hacer un programa musical para la raza que no tiene tampoco nada que hacer el martes así como tampoco oigan a los que vienen todos los lunes no les da penilla no les da penilla tenemos casa llena casa llena que fue la chingada parece tu cumpleaños cuando fue tu cumpleaños oye si parece hasta atrás vienen hasta atrás que vienen hasta atrás ok vienen a antes no hasta el culo no 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 hasta atrás chingón fíjate que este que hagan mucho desmadre porque se ven bien poco o sea no se ven tanto los ah ya ves su madre queda toda madre ahora si prendan los climas porque este no no hay que prender el clima está temblando la señora no 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 pero bueno este estoy muy contento de estar aquí hoy tampoco ya es el ya es el segundo programa que no me voy a esmayar hay que verlo por el lado positivo pero bueno este fíjense que estoy bien emocionado porque pues platicando hace poco con mi esposa le digo oye no manches ya tenemos son 15 años juntos este y platicamos de que estábamos de acuerdo en que ya no es como el enamoramiento de cuando teníamos un año cuando teníamos dos años damas y caballeros eso es bien importante mi compadre Carlos Lali su farafara time Eric Frank y Freud tampoco no me dejarán mentir uno cuando anda de un mes de novios no manches la pinche cosquilla compadre que traes en la punta del pirrín ¿a poco no? si wey porque no si te ha tocado fíjate wey esto pasaba esto es totalmente real y no me lo tomen de manera vulgar y más que nada de los caballeros a la dama también le daba cierta sensación pero los caballeros o sea el hecho de agarrarle la mano wey a tu novia haz de cuenta que estaba no sé en el cine aquí en Santiago se estilaba mucho se utilizaba mucho de que este amor el viernes nos vamos a dar la vuelta a dar la vuelta a gastar gasolina lo pendejo nada más porque aquí en Santiago era la plaza del cercado todo San Javier la plaza de la Villa y luego San Javier en la plaza del cercado el cercado de San Javier la plaza de la Villa y así wey era el único ¿cómo te lo pasaste hoy? a toda madre wey cinco vueltas de San Javier al cercado entonces tú agarrabas la mano hay había lugares aquí yo creo que en todos los pueblos hay en la ciudad no tanto no tiene ese privilegio pero en todos los pueblos hay lugares donde te puedes meter el carro porque en aquel entonces no había lana para irte a un pichicuarto a un motel o la siga te metías ahí en una privada donde estaba oscuro o sea había casas pero si estaba oscuro no hay pero tú te estacionamos en la cochera de una casa que no conocías wey así no entonces este pues ya empezaba empezabas a acercarte un poquito y cómo estás y les chingada y dices ay por qué nos paramos aquí por qué nos paramos aquí ¿conoces otro lugar? pues sí pero me vería muy Willa si te digo que conozco más entonces ya te acercabas empezaba la tembladera wey y nada más el hecho de besar porque eran los primeros besos nada más el hecho de besar compadre te ponía bien bien cachondo o sea tú sabías que no iba no iba a pasar nada pero sentías donde empezabas a te lo juro wey nada más con eso wey llegabas a tu casa es tu caballeros esto es un pedo que nunca lo dijimos wey pero tenemos que decir llegabas a tu casa ya te ibas a dormir mira la chingada te quitabas el pantalón y la truza batallabas para quitártela porque hey hey que tiene así nos pasó y que tiene porque nada más tú sabías que iba a pasar únicamente eso pues o sea no iba a pasar otra cosa y obviamente porque las damas me dijo mi mamá que nada más de la mano te agarrara las de antes las de antes porque hola las bichis morros de hora de 21 años y que pedo que pedo eh nada más prendiste el pinche boiler y nunca te metiste a bañar o sea los caballeros somos los de que no no todavía no dame chance dame tiempo y al revés dame tiempo pero antes wey hombre tú llegabas llegabas a tu casa ya viniste mi hijo y tú tenías que entrar así ¿cómo te fue? pues me fue me fue sí sí me fue ay ¿por qué te viniste a las 11? era la única forma madre te lo juro y pues obviamente las muchachas eran de que tranquilo y que y luego te daban chance de de ver nomás de ver o sea ok o sea yo sé que ya somos novios pero hay que llevarnos la calmada ok y ok entonces como ¿por dónde empezamos? ¿por dónde empezamos? pon atención tenías para una semana para entretenerte una semana para entretenerte una semana compadre ¿a poco no? pero ahora estamos así caballeros pasa el tiempo pasan los años te lo juro y esto es totalmente cierto o sea ya te obviamente por la confianza obviamente porque pues ya es lo conocido dicen que en un momento todo lo conocido empiezas como a perder esa capacidad de asombro cuando ya conoces ¿sí me explico? pero cuando estás no sé que tuviste la oportunidad de que se fueron tus papás wey de viaje y tuviste la oportunidad de invitar a tu morra a ver una película de VHS en aquel entonces porque Netflix pura madre no entonces vente a ver una película ¿cuál película? igual si la rentabas ¿te acuerdas? rentabas una película en el ¿cómo se llamaba? videotwins o videocentro de aquí ¿te acuerdas? una pinche película aquel entonces eran las de Karate Kid o las chingadas no sé y tu novia a mí no me gusta no la vamos a ver hombre no la vamos a ver la pinche película ¿no? entonces pues había esa esa cosquilla ahora te metías a bañar en los primeros las primeras veces que íbamos a bañar no hombre no podías dejar de de admirar la belleza ¿no? de los manches eso es mi novia y nos nos damos la oportunidad de juntarnos nuestros cuerpecitos y la chingada ahora 15 años después hijo de la chingada me voy a meter a bañar amor está bueno está bueno está bueno ahorita hablamos ahorita hablamos ahí estás el pinche celular así o tú o tú también de que amor me voy a meter a bañar y te quito este cabrón antes parecía bolis congelado ya ese se descongeló mira se descongeló amor cuídate la panza porque te está como que engarruñando el pito mi vida mira nada más vale hasta la panza así discúlpenme que lo diga pero es totalmente cierto ahora yo no conozco después después de cierto tiempo uno tiene que empezar a construir el amor ok es puro pedo escúchenme bien lo que les voy a decir o sea no se van a confundir de que vinimos a ver a May Salazar o a César Lozano aquí en chingos el verdadero amor es el que soporta ojo no todo no lo soporta todo no es cierto no es cierto pero el que soporta las pequeñas cosas por las cuales otros se divorcian pues ¿a qué me explico? es que siento que ya no me pone atención y me voy a divorciar no tienes que comunicarte tienes que comunicar comunicar ok me fui bien atrás tienes que comunicarte y empezar a aceptar como es el que como es como la pareja te ama ok porque damas no existe el príncipe azul caballeros no existen las princesas no es cierto que ay no mi esposa se va a levantar y se va a levantar bailando y va a ser astí se va a levantar maquillada y ya va a tener el plato de desayuno si no me va a agarrar los huevos no existe eso no existe no existe el caballero que de repente mi amor hoy es un buen día para ir a trabajar y al rato vengo y si te compré estos zapatos esta bolsa hijos véngase yo los cargo yo los duermo yo los baño no existe o sea está bien que tenemos que apoyarnos entre los dos si es cierto pero a veces el vato llega cansado a veces la morra no quiere levantarse de la pichicama a veces le apesta la pichivoca y no pasa nada ese es el verdadero amor el que soporta ese tipo de cosas pues y después empiezas a construir oye amor sabes que pues no me parece eso porque antes los peditos no olían para tu vieja para tu no olía no olía ay el primer pedito guardado échate otro porque me agarraste desapercibida traes pantalón nuevo porque huele así a mezclilla nueva ahorita te echas un pinche pedo te quieren correr a la ciudad ay pinche marrano hasta para allá vas a despertar a los vecinos a los vecinos y no por el ruido por el pinche olor fétido así lo juro entonces empieza empieza la construcción del amor que me refiero tienes que de repente una pinche flor una flor amor usted ay gordo muchas gracias mi vida la vi se me ocurrió y la verdad pensé que te iba a gustar gracias hey que onda no 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 mala pinche flor mala flor yo no conozco no conozco a una pareja que tenga 15 años 20 años de casado no conozco y ojalá exista pero yo no la conozco que de repente el vato esté trabajando que sea en las 5 de la tarde y que le llegue al jefe jefe ya solo es 5 ya me puedo ir si güey si ya te puedo decir traes prisa o que tengo un chingo de ganas de ver a mi vieja ya voy no no es cierto no es cierto y no me lo tomen a mal damas tampoco conozco una dama siempre y cuando hayan llegado a ese acuerdo ok porque no empiezan ay pinche machista o sea si hay un acuerdo del caballero y la dama que diga mi amor usted no se preocupe por nada yo me voy a salir voy a ser el proveedor de esta casa mi vida tú no te preocupes por las cosas aquí en la casa yo voy a ser quien se encargue porque es el trabajo más difícil mantener una casa en orden en todo aspecto aquí si hay ese acuerdo ok chingón yo no conozco una dama que tenga 15 o 20 años de casada y diga ay sale a las 5 de la tarde ay son 20 minutos aproximadamente de su trabajo aquí en la casa ya va a llegar estoy muy emocionada de que ya llegue ay me voy a ir preparando no conozco ese rollo empiezan después a salir las cosas que nos molestan por muy mínimas que sean les voy a decir algo que me molesta a mí en lo personal a mí me choca y de las personas que más quiero me choca que mastiquen y ya no es ni siquiera con la boca abierta o sea yo creo que aquí hay muchas personas que les molesta el hecho que tú estás no sé por decir aquí y que alguien haya comprado unas fish palomitas cerró la boca mi compas y que estés tú aquí que no lo conozcas a lo de puta madre eso y una patada en los huevos es lo mismo para mí es lo mismo entonces me molesta más de las personas a las que yo conozco pues me explico o sea si un hermano mío que es de cállate pendejo cállate no mastiquen no comas de hecho Daniel mi hermano si ya se dieron cuenta un año bajó 40 kilos mucha gente pensó que se operó no señor le dije no comas ya wey ya no comas ya no comas en frente de mí y como estamos cinco días a la semana juntos por las pinches giras entonces gracias wey bajé de peso 45 kilos en una wey y ahora mi esposa también de repente con todo el respeto ella come de manera educada pero no lo no soporto wey galletas o la chingada wey yo tengo que entender que es algo que o sea por decir las galletas pues ni modo que la remoje toda la pinche todo el día en el refresco en la leche o la chingada no hay una galleta que me gusta así que truene hija de la chingada no manches así la vez pasada cuando estaba pasando eso me bajé tantito el pantalón wey así me bajé ojo y así con una con un saca cejas wey le empecé a hacer a los a los de aquí lo juro wey para poder distraerme de esa chingadera de la nariz compadre otra de las cosas que muy probablemente a mi vieja también le molestan un chingo de cosas mías pero ella no es comediante y no hace este pedo yo sí va a decir pero soy la productora pendejo pum me va a pagar todo el pedo no es cierto no es cierto es parte importante de la producción este Jair Maltos es el productor y ok entonces y Jair a mi también me molesta lo que está haciendo chingas ok no es mi amiga la otra cosa que me molesta es que es acumuladora compulsiva no te pases de lanza compadre alguien de ustedes se considera acumulador compulsivo acumulador déjenme a lo mejor no yo yo no y no saben ni que chingo significa ese pedo entonces no no ok para la raza quien acumulador compulsivo es que tengas una pinche camiseta si cuando tenías 13 años y ahorita tienes 27 y pesas 50 kilos más si y esa pinche camiseta ya no te la vas a poner no y ahí la tienes guardada así es es sentimental es que yo cuando pesaba 50 kilos menos y la chingada y que con esta camiseta fue mi primera rimona una muchacha y la chingada o sea esa camiseta eso hay gente que acumula periódico así o sea como si algún día fuera a decir que pasó en 1937 aquí tengo periódico yo déjame te lo juro carlos compadre tú agarras un acordeón cuántos acordeones tienes aproximadamente cinco en diferente tono todas en diferente tono ok diferente año también diferente año también ah modelos y la chingada ah cabrón hay agencias y la chingada o sea este para cuando sale la gabanelli 2024 no este en un mes y medio porque este la producción ya ves que ahorita vas a las pinches de agencias de que quiere un carro claro que si aquí traigo la lana en un año y medio llega este ah cabrón o sea tú compras un carro en 2023 pero ya viene 2030 ya viene 2030 gracias a dios así ya más nuevo se están tardando mucho por la manufactura y la chingada esos pedos que por la pandemia y su chingada madre bueno este güey las necesita las tocas las tocas todas supongo a veces si no si no como que las tengo de compulsivo también en instrumento ah en instrumento eres acumulador compulsivo en que tienes de instrumentos que acumular como el acordeón tengo un acordeón en un corner del 57 del año 57 del año 57 no mames eso está más cabrón comprarlo antes de que nazcas tú eso es un pinche nivel de acumulador compulsivo así en los huevos de tu papá estás comprando en ebay yo cuando tengo 23 voy a tocar los acordeón déjame compro una pero eso sí tiene un valor sentimental compadre sí sí como no es una joya es una joya eric tú que acumulas no sé barba o la chingada no nada compadre tú eres de las personas que no me sirve vamos a la chingada dónde estaba el control de aquí de la tele no no sé yo lo vi así lo tiré a la chingada porque también hay raza que le vale más está el otro lado de la pinche moneda el otro lado de la moneda donde qué pedo qué es eso papá no me vas a tirar el juego que tengo ahí puta me hubieras dicho tres minutos antes ya lo tiré lo tiras a la chingada bueno mi esposa acumula las cajas de cartón o sea por decir compramos un microondas un decir y luego ya estoy saco el microondas y la chingada ya lo conecto ok amor esto va para la basura no 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 lo tires lo vamos a necesitar qué qué cosa el micro el micro ya sé que lo vamos a necesitar pero la caja sí 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 porque ya viene navidad ahí voy a guardar esferas y las luces o sea vas a ir a comprar unas nuevas y aquí las vas a comprar no 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 las que tenemos ya de 10 años aquí las luces voy a ir a comprar otras nuevas de hecho porque qué tal si falta de hecho me puse de acuerdo con la vecina le voy a poner luces yo también a la casa de la vecina entonces para poder amor ya no prenden esas pinches luces ya están jodidas no las tires no las tires una vez la vi que sacó al perro güey con una extensión de una luz así aquí todo se usa todo se usa mames güey pero una cosa impresionante las televisión las cajas de cartón de las teles una vez me la hizo de pedo güey ¿dónde chingados están las cajas eran cinco eran un chingo de cajas de cartón ¿en dónde están? dije amor la tele la quebró Rodri con un carrito la de 49 pulgadas la quebró ¿no te importa eso? no ¿dónde está la pinche caja de cartón de esa pinche tele? amor pero es que ya no va a servir la caja ¿para qué? ándale pendejo ¿qué vas a hacer con esa pinche tele quebrada? no pues no sé pues para eso la necesito por si se quiebra volverla a meter aquí ándale pendejo o sea según ella es que yo lo preveo todo y mujer ¿cómo dicen? mujer prevenida vale por dos y la chingada por favor hombre son cosas que no utilizas ok ¿y qué vas a hacer con tu pito? pendejo si ya no lo utilizas y yo tampoco ok le dije pero hay otras personas que hay otras personas que no acumulan las cajas de las televisión culo se me hizo para adentro donde yo dije eso no la neta miren ya fuera de cosas acumula mucha ropa también de nuestros hijos Rodri tiene 7 años Ángel tiene 4 y se pasó de lanza la semana pasada estuvo sacando ropa de 6 meses 6 meses de nacido te lo juro en una de esas donde estaba sacando cajas sacó un bebé así ay mi vida no te había dicho que tuvimos otro pero ese nos olvidó y la chingada este aunque este no es tuyo porque como ya no te funciona eso ya no lo estamos utilizando este se me hace mira son muchas cosas la verdad que entre lo que acumula compulsivamente la neta güey te lo juro o sea ya este ¿dónde vamos a dormir amor? ¿dónde quepamos? o sea porque hay cuenta está el cuarto entonces tú tienes que entrar así güey hay un calentador ahí que ya no se usa el calentador lo tiene en tiempo de calor agosto así la canícula y la chingada ¿lo tiramos o qué amor? ¿lo vendemos o la chingada? se va a utilizar para diciembre ¿cuál pinche diciembre? el 24 de diciembre estamos a 33 grados hombre ya cambiaron las pinches estaciones del año aquí bueno no han cambiado pero ya no se pasa lo mismo ahí déjalo mendejo ok ¿qué pedo? ¿qué pedo con esto? ahí déjalo mi amor ahí déjalo ¿qué es? no sé me lo encontré en la basura ahí déjalo ahí déjalo la madre güey te lo juro y así un chingo de cosas un chingo de cosas una de las cosas que más me molesta esto te voy a decir sinceramente es que ay Dios no sé ni cómo decirlo pero lo tengo que lo tengo que decir una de las cosas que más me molesta es que ay ok lo voy a decir es que no he podido complacerla al 100% una de las cosas que más le molesta a mi mujer eso sí lo puedo decir es que yo mencioné dos frases durante el acto íntimo ok sí bueno así le hace yo pienso que estoy tratando más bien yo hago mi mayor esfuerzo pero es a a lo que doy y hasta donde llego ¿sí me explico? o sea no llego más allá o sea ni de tiempo ni de longitud ni de nada ok entonces lo que más me molesta es que cuando la estoy haciendo sentir yo menciono estas dos frases que le molestan demasiado la primera es mi frase es espérate 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 y si hace la que no entiende ¿qué? ¿por qué? ¿por qué? espérate 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 y la segunda es no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas nada más y caballeros esto es Max Salazar en zona de madre además y caballeros bienvenidos al auditorio Santiago en el pueblo mágico de Santiago Nuevo León bien contentos De tener a nuestra gente hermosa presencialmente Y a toda la gente que no nos deja De ver todos los lunes Y en los clips y en el contenido que subimos Semana con semana En todas nuestras redes sociales Les tengo una noticia Bien chingona y no quiero continuar Sin antes decírsela Porque es con muchísimo agradecimiento Para la raza que está presente Para toda la producción, para todo el elenco Quienes hacemos este programa Y les quiero decir Que en este momento estamos llegando A los cuatro millones de seguidores En zona de desmadre Cuatro millones Y señor Gracias de corazón Bien emocionados que estamos por eso Les quiero compartir algo así de voladita Antes de empezar con las menciones Que obviamente también amablemente Nuestros patrocinadores nos hacen llegar Hace casi un año En enero de este Pues año 2023 Empezamos con este proyecto Que aunque no es nuevo Les he dicho anteriormente Ya tiene varios años Esta es la quinta temporada De nuestro programa Es una desmadre Empezamos con Mucha resistencia Al cambio La gente no le gustaba Este nuevo concepto A la raza No se estaba acostumbrado A este nuevo concepto Con esta producción Con toda la gente Con todo el capital humano Que le hemos estado también Invirtiendo Porque mucha gente Ha estado comprometida Y ha creído En este proyecto Principalmente también Han creído en mí Lo importante Damas y caballeros Es que hay mucha gente Que no sabía Del programa de zona de desmadre Y se dio cuenta En esta quinta temporada Y ahora estamos promediando Los 20 mil viewers En vivo Por programa Y estamos llegando A millones y millones De gente En todas las semanas Que hacemos nuestro programa Un consejo Porque yo lo estoy viviendo Ahora en carne propia Hay que persistir Hay que ser resilientes Hay que confiar En nosotros mismos Hay que hacerte De un equipo Que también reme Hacia el mismo lado Un equipo que confíe en ti Y un equipo responsable Y profesional MKS Agencia Todos los proveedores Que hacen Este posible Este programa Han sido partícipes De estos cuatro millones Llegamos a un millón De seguidores En tan solo Si es que no me equivoco Maltos Corrígeme Cristian En tan solo Un mes Si teníamos tres millones Hace un mes Mes y medio Aproximadamente Y en este mes y medio Cumplimos un millón más O sea Teníamos tres millones Anteriormente Hace un mes y medio Ahora tenemos cuatro millones Eso quiere decir Que el público Comparte nuestro programa Que al público Le gusta el contenido Que con todo el corazón Y que con el único afán Con el que lo hacemos Es con el afán De divertirlos únicamente Si hay algo Que de repente No me gusta Ese Contenido No me gusta Quizá O no soy tan No comulgo tanto Con el tipo de comedia De tal invitado Perfecto No pasa nada Él tiene sus seguidores Él tiene toda su gente Que sí Lo apoya Pero han estado Obviamente Semana con semana Aquí La gente que se va Porque un contenido A lo mejor no es De tanto de su agrado Pero después regresan Gracias a todos ellos Gracias a la gente Que confía Pues desde Desde siempre En el programa De Zona de Desmadre La que confía En esta nueva temporada Y la que se ha ido Incluyendo En esta comunidad De seguidores Gracias a todos ustedes Porque Mike Salazar Y Zona de Desmadre Permítanme decirles Que es el programa Más visto A nivel nacional El programa por streaming Más visto a nivel nacional Y esto es Gracias a toda la producción Y sobre todo Gracias a la gente Que siempre Ha estado al pie del cañón Con Mike Salazar Y Zona de Desmadre Muchísimas gracias Así vamos a comenzar Nuestro programa Nuestra celebración Y nuestra energía Directamente para toda la raza Gracias de corazón A nuestro gobierno municipal De el pueblo mágico Santiago Nuevo León Por ser desde El primer programa Partícipes De este contenido virtual Envía tu Whatsapp A Santi Gurú Turístico Para que vengas Y disfrutes De las amenidades Y de todo lo que tenemos En Santiago para ti Museos, hoteles Y cabañas Restaurantes Tours, operadores Lugares de interés De aventura De paseo Eventos Entre otras Muchísimas cosas más Siempre les recomiendo Y les reitero Que vengan a probar La gastronomía Que tenemos aquí En Santiago Nuevo León Tanto en la cabezana Municipal Como en todos los locales Que están Pues en la carretera nacional Entre otros lugares Entre las comunidades Siempre Se han preocupado Por deleitar el paladar De todos sus comensales Y Santiago se caracteriza Por todo eso Y muchísimo más Damas y caballeros Santiago Nuevo León Pueblo Mágico Agradecemos de corazón Al gobierno municipal Por ser Nuestros patrocinadores Oficiales Y de corazón Muchas, muchas gracias Vamos a dar también Un aviso importante Antes de entrar ya A lo que nos truje Chencha Este jueves Si no me equivoco Jueves 26 de octubre Estoy en Morelia Michoacán En el Teatro Morelos No se lo pueden perder Los boletos Los pueden encontrar Nada más y nada menos Que en Bolematico.com Y en Taquillas del Teatro 26 de octubre En Morelia Michoacán Quiero también Mandar un saludo Y nuestro Este Pues nuestro apoyo Moral A toda la gente De Los Cabos Y La Paz Baja California Sur Porque desgraciadamente Pues sufrieron daños Por el huracán Que estuvo Pues pisando Las tierras Y hubo Algunos daños Ahorita No hay luz En muchas comunidades Y en muchos hogares Por aquellos rumbos Y pues nuestros eventos Desgraciadamente Pues lo vamos a tener Que posponer Pero obviamente Nos solidarizamos Con toda la gente Que está pasando Algún momento Desagradable Ojalá Que próximamente Este Estemos por aquellos rumbos Para Ayudar Al menos A que unas dos horas Dos horas y media Podamos Hacer que se olviden Un poquito De este tipo De tragedias Nos solidarizamos Con ustedes Mi hermosa gente De Los Cabos Y La Paz Y les prometemos Que regresamos Muy pronto El evento Del viernes Y el sábado Tanto en La Paz Y en Los Cabos Este Se van a tener Que posponer Atentos Toda la gente A nuestras redes sociales Para que estén pendientes De la fecha Nos vamos El 3 de noviembre A la Feria de Nochistlán Zacatecas En el Teatro del Pueblo Para la raza Que quiere ir a ver El show de observador Se ponen muy bonitas Estas celebraciones La verdad Que es un placer Para mí Ir por primera vez A la Feria De Nochistlán Zacatecas Y la verdad Que nos la vamos A pasar Excelentemente bien El Teatro del Pueblo Este 3 de noviembre En la Feria de Nochistlán Y nos vamos A León Guanajuato El 4 de noviembre Quedan muy pocos boletos Teatro Manuel Doblado Con este tour Que se llama Mis 15 Tour La verdad Que es un show De principio a fin Ya no de risas Me acompaña mi hermano Roel Salazar Entre los dos Él inicia El show Con una media hora De stand up Posteriormente Yo hago Aproximadamente Una hora y media Una hora cuarenta Y luego nos volvemos A subir los dos Y hacemos dos horas y media De carcajadas Para que no falle La gente ahí De León Guanajuato Quedan pocos boletos Falle usted Por el suyo Sin más avisos Para todos ustedes Vamos a comenzar Con los invitados De esta noche Invitados Que están al pie Del cañón Invitados Que cuando de repente Copadre Oye wey Sabes que Ando en Timboc Tú Ahí voy para allá Me vale madre Hay que ir al programa Y uno de ellos Damas y caballeros Son nuestros Tres compas Estos tres muchachones Que yo los aprecio mucho Y aparte que los admiro Demasiado Damas y caballeros Ellos son El color De la música Norteña Los Rojos Buenas noches Vamos con ese tema De los manos Un besito Los rojos Esto que grabamos Al lado De nuestro buen amigo Bobby Pulido Esto se llama Nada de Nada Nosotros son No tienes que hacer De la música No tienes Que ver De divertir y de girar a girar, hasta en zona de desmadres con madres la pasará, pero fuera del estrés, tenga la felicidad, aquí en zona de desmadres con torreos de calidad, zona de desmadres, 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 ya va a empezar. Y así suena. Zona de desmadres, ya va a empezar. El desmadre va a pasar, y con pama y celosa, tendrá grandes invitados para todos disfrutar, pero fuera del estrés, tenga la felicidad, aquí en zona de desmadres con torreos de calidad, zona de desmadres. Está con madre, está con madre, zona de desmadres, que mamalo, zona de desmadres, te va a gustar, zona de desmadres, ya va a empezar. El aplauso fuerte para los rojos, zona de desmadres, zona de desmadres. ¡Vaya! 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 Tarea con madre, tarea con madre, tarea con madre que alguna vez las doy las minas oficiales. A la próxima. ¿Oficiales? ¿Para la posada o qué? ¿Para la posada? Ok. Oye, ya se apuntó Toño, wey. Ya nos apuntamos en calidad, compadre, ahora sí, chingo de gente, compadre. Los que nos están viendo, que están en su casa, pues aquí está más perro porque está en vivo el pedo. Sí. Digo, chingones los que viven aquí en Nuevo León, pero hay gente que vive en Puebla, o sea... Sí, y luego les confirman el domingo, ¿no? Es como que... Ojalá me confirme para agarrar un avión mañana a Monterrey, ¿no? Oye, pues y los que viven a Podaca, mira, vienen todos bien cansados. Porque les confirmaron el domingo, están así, que hay que hacer mañana. Estoy esperando que me confirme Max Salazar ahí para... Amor, pero tienes que trabajar, me vale madre, nada más que me confirme y le cancelo yo al jefe Inge, su madre. Oye, no, pero sí, la verdad, es que, mira, les voy a decir una cosa. Alexis, compadre, vete, vete para acá, chingado. Pero tienes que entrar así, Alexis. Pállame. Pállame. Pállame, pállame. Yo quiero ver el ritmo de mi carnal. Échale. ¡Tres, palo! Siempre hay hijos de la chingas. ¡Eh, eh, eh! Da, no. Sí, dá, sí. ¡Ahí! Ringing chin, te faltó el ringing chin. Yo quiero ver el ritmo de Mike. Fíjate, fíjate esto ¡Ay, perro! Se lo di muy fuerte Ahí va, ahí va ¡A ti, güey! Es que aquel sí estuvo en ballet de los 15 años Yo no ¡Ay, perro, ahí, perro! ¡Alexi, Alexi, Alexi, Alexi! ¡Qué bonita piel tienes, compadre, la neta! ¡Bum! ¡Eso es el matrimonio! Oye, ¿qué chingón te iba a decir? ¡Qué chingón, güey! Y me invitaron a Saltillo hace un tiempo Bueno, la neta no me invitaron Yo dije, ¿ah, voy o qué? Y se puso con madre ahí en Saltillo Un evento muy chido Y qué pinches, madre, traen Todos, ¿hace cuenta? No sé, hacen dos horas de show Aproximadamente una hora y media Aproximadamente Y a como entran Salen No seas de cuenta ¡Ah, ¿cómo estás, güey? ¡Te, te, te, te! Y este, güey, no se pare ¡Paki, paki, paki, paki! Tres baterías desconté, güey Que le cambiaron a este, güey Le pusieron tres baterías ¡Y cae, 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 cae! ¡Rápido, güey! Así como cuando entras a los pits, compadre Y que te cambian Que te cambian las llantas del carro En la Fórmula 1 Así, güey ¡Paki, paki, paki, paki! ¡Ah, madre, güey! De hecho, una vez se le cayó la baqueta Y ¡paki, paki, paki! ¡Ah, no te creas! No, pero lo que ves es que Tienen mucha energía Lo que los caracteriza A pesar de Aparte de su buena música Es esa energía Y esa buena vibra Que le invierten Y aparte lo guapo Sí, es cierto Tienes razón, Téñarito Este, compadre La neta Te voy a decir algo incincero Tuvimos un detalle Con los invitados anteriores Ya me está poniendo en el ruso Mike No, no, no No, no, no No maluca es Este Oye, manden su solicitud Y la chingada Y 33 solicitudes contamos O sea, para entrar El acceso, ¿verdad? Y luego empezamos a repartir flyers Y la chingada Vengan y la chingada Queremos tener Total Digo, desafortunadamente Tuvieron ahí una complicación Ojalá que todo esté bien Los Rojos 4,800 solicitudes, compadre ¡Ay, pues la chingada, madre! ¡Parte el aplauso para el público presente! 4,800, compadre 4,800 Pero en cada una Es de cuatro personas Ah, multiplicado por cuatro 4,800 por cuatro O sea, boleto cuátruple Cuátruple 16,000 personas Querían venir Hoy, compadre Desgraciadamente Al auditor Nada más le caben 15,000 No, pero mira Si ponemos atención Ahí se escucha afuera ¿Ahí está la raza afuera? Ahí está la gente gritando, sí Exactamente ¡Ay, en los Rojos! Te lo juro Se escucha De hecho, güey Este, pasó el alcalde de aquí De mi amigo David Pasó Dijo ¿Acaso llenó la presa? No, era la gente, güey Era la gente ¿Cómo está la gente de afuera? La señora tuvo pedos existenciales Y, ¿estoy afuera o aquí adentro? ¿Dónde estoy? Agarró a su comadre ¿Dónde estamos, comadre? Gritó la señora como quiera Pero bueno, muchachos Este, dejen los instrumentos De este lado Este, tú, tú tráetela para acá Le instrumento y ponla acá No, no es cierto ¿O lo quieres tener aquí, compadre? Como No, no sé qué Es que Toño habla con el acordeón ¿Cómo te sientes, compadre? Ya se quiere ir Así, ya se quiere ir Este, compadrito Ay, cabrón Traes a Toretto, güey Ahí en el De asistente a la roca Vénganse, muchachos Para que se tomen algo, por favor Y son tan amables Aquí de este lado Para la gente presente ¿Están listos para quedarse Hasta las cuatro de la mañana? Hoy Compadre, traen ganas hoy Traen ganas Y nosotros también Pues qué Oye ¿A dónde nos sentamos? Yo me puse acá ¿Dónde es acá? Compadre, este ¿Dónde tú me digas? Los tres hermanitos Ahí juntitos Así como Qué bonitos Lo dice Me antojó que me leyeran un cuento Los tres rojitos Se van a la cama Oigan ¿Vienen de dónde? Lo que supe es que hicieron conexión en Houston De ahí agarraron el rojo bus ¿Cómo le llaman? El Hulk El Hulk ¿El Hulk o Hulk? Pues para los gabachos Hulk Para los Spanglish En español Ok Y dejaste el micrófono bueno allá en Houston ¿O qué chingada? ¿Por qué se tapaba? Un saludazo a nuestro ingeniero de audio Que está allá en Houston Pues te lo hubiera traído Nuevo Saludos a Orlando Botello A Orlando Botello A Orlando Botello Que es usado el micrófono No, 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 nunca dije eso No, a lo mejor alguna interferencia o algo ahí Alexis Cuando tu carnal no se escuche Hazme el favor porque me queda bien lejos a mí Oigan, entonces ¿Pero dónde estuvieron? ¿Se hicieron conexión en Houston? ¿Dónde estuvieron? Estuvimos en Phoenix, Arizona En Phoenix La verdad que estuvo de lujo No empieces a hablar serio, Toño Por favor Ahí te va ¡Qué calorón bruto! Calorón, pero para llevar Ahí, Raza Ahí está el micrófono, compadre Gracias ¿Cómo se sienta agarrar uno bueno, compadre? Ni ese suena No, pero hay que aprenderlo Dos, dos Soy yo Soy yo, ahí está Ahí está Oye, si es un calorón bruto Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces a trabajar Pero aparte Tengo familia allá Compadre, no ves a gente en la calle No, no es posible, güey La net ni las lagartijas salen Así está cabrón Me imagina la lagartija así Ya se metió el sol Se habrá metido el sol Así No, me imagina la lagartija mamá Así ¿A dónde vas? Güey, una fiestecilla, mamá Espérate que sea a las siete Porque no podemos andar en el sol nosotros, ¿ok? Así la lagartija Este, compadre No, si Dicen Dicen Que en Phoenix, compadre Si tú pones Un huevo en el cofre de un carro Te das un quemadón loco, güey Pendejo lo pongo El asiento del carro también Y en el asiento también Eh, güey Pues a qué llegan Es que ya se miden en Fahrenheit Bueno, o sea En centígrados también se pudiera Pero le pegan a la mamá De que Fahrenheit Si es gringos Quieren ser siempre No, nosotros más que tú ¿A cuántos grados llegan? No, pues como 120 Fahrenheit, obviamente, ¿verdad? Pero no ¿A cuántos grados centígrados? Que 50, güey Una chingada así Es que es como Como Mexicali Y todas esas chingadas Allá para arriba No, digo, ahorita no estaba tan intenso Estaban como 40 grados Ah, no, gracias a Dios No, pero ya ves No, ya me había asustado yo Ay, genoma Pero es que dicen que sube O sea, que sube más ¿Sube más? Sí, sí Que está cabrón De hecho, te veo el pelo más rojo Que lo normal Me quedé allá Vengo de Phoenix Sí Sí se me tostó el pelo poquito Hijo de la verdad Y sí dio con el tinte Oye Esto ya lo hemos dicho En otros programas, compadre Se les fue acabando Alexis lo dijo Se les fue acabando la tinta A mi papá A mi papá se les fue acabando la tinta O sea, rojo, rojo Medio rojo No acabó No cambió el cartucho Cuando la impresora te decía Este El cartucho se está agotando Hizo caso miso Ya No, y salía El 4 iba a salir en blanco y negro Así el séptimo transparente Ya no salía la copa Ya no hubo tinta Pero, pues Ángel es medio rojo Es que hay unos días Según la ropa que traigas Tornasol el vato Eres tornasol Pero cuando te he visto sin ropa No he terminado de decir Una vez fuimos al vapor Porque ¿Qué, güey? ¿Uno puede ir al vapor? No, ¿te acuerdas cuando grabamos el video? ¿Cuál fue el video? ¿Zona de madre? ¿En el baño? No ¿Dónde? En la cama En la cama Peor, güey No, güey Es cierto Pongan las imágenes, por favor ¿Nos encueramos en la cama? ¿Sí fue ese? Sí Pero era espalda con espalda No había pedo Ah Era espalda con espalda Y una vez te equivocaste Era puro Bluetooth Era puro Bluetooth No había una conexión Este Pero se sentía Por Bluetooth ¿Qué tal si recordamos estas imágenes? Este, claro Va Sí, la neta sí me acuerdo Sí, estaba chido Muy bonito Muy bonito, güey Lástima que ustedes Cuando estaban ahí No la pueden recordar Pero nosotros Yo la recuerdo Hasta sed me dio Romás de recordarla Hasta sed Compadre, saludcita Saludcita Ya teníamos rato De no estar aquí en zona de mar Y estamos contentísimos De estar aquí No, y mejor que Con mucho tiempo de anticipación Hijo de la chinga Es que nos volamos Tu cumpleaños Compadre Nos lo brincamos No pudimos venir No, o sea Teníamos Más o menos Yo calculé Como unos 102 mil 365 Mensajes Ajá De por qué no habíamos asistido A tu cumpleaños Y te fuiste bajita la mano Compadre Yo conté Un millón 300 Ay cabrón Mil mensajes De que Qué pedo con los rojos Es que no más chicos Van deja de entrar No van No los spam No, no Eso no los contó Oye güey No, la raza De que Qué pedo con los rojos Porque ya no van a ir Tampoco no les has pagado Por eso ya se fueron No, no es cierto No, pues es que andaban Andaban también Andamos en Ciudad de México En Ciudad de México Chambiando Andamos chambiando Y no pudimos Pero ahora Y andamos acá Con todos los picos Pero ya te diste cuenta El pedo es la anticipación Con anticipación Aquí están los rojos A lo mejor si nos invitas Con un año de anticipación No podemos Pero con 15 minutos antes Con la chingada Y nos agarran desocupados No, llegamos al aeropuerto De Houston Ábranse Que se van cagando No, vamos al programa De Mike Se van cagando Para un policía Ahorita pagamos la multa Vamos al programa Vamos al programa Aquí Con la chingada Oye, güey Y eso que los agarré En Houston Y dijeron Sí, sí, vamos Los agarraron En su casa Hubieran llegado Desde ayer aquí Venimos al programa De Mike Es que es domingo Es mañana El programa No, vale madre Aquí estamos nosotros No, pues es que Pero bueno Mira, mi compadre Toño Así me dijo Le hablé con mucha pena Le dije Compadre Discúlpame Pasó esta situación Y la neta Te hablo Para pedirte un par Y me dijo Así está Es más La vez que me lo dijiste Por teléfono No sé si por WhatsApp Este, me dijo Pa' qué somos los amigos Aquí están Correcto Y ya me dijo Déjame te paso la tarjeta Para que me transfieras Me hicieron el paro Antes me cobraban 500 mil Por rojo Por rojo De cuenta Bueno, a Toño Si le pagaba 500 mil A Ángel ya como 300 Con razón La hamburguesa Ya llevaba sin carne Por eso anda Con hasta los pantalones Rotos este hombre Te digo Es que nos pagan Por lo rojo que somos Le tocó menos A Alexis Pero bueno muchachos Nos vamos a divertir Porque es garantía Que nos divertimos Con ustedes Con su buena música Con su buen ambiente Con la buena vibra Que siempre Eso es lo que también Los ha caracterizado Este Yo también Me gustaría tocar Un pequeño tema Que ya vi en un podcast Porque siento que es interesante Este Platicar Cómo lo vivimos Nosotros pues Y este Para la gente Que está presente En Virtualmente Que no se vaya Porque vamos a presentar El siguiente invitado De esta noche También un invitado Que tiene Ya tres años Que le llegó la invitación Obviamente Es más Antes de que existiera Es más Cuando Carlos Leal Compró su acordeón En 1950 ¿Y quién sabe qué? Nosotros Le hablamos A mi compadre Este Le dije Güey ¿Cómo andas Para el 2023? Güey No mames Faltan 70 años No hay pedo Se apunta Se apunta Damas y caballeros Si es que Ya estábamos listos Señor productor Vamos a recibir Con un fuerte Aplauso Él es nada más Y nada menos Que Gary Show El aplauso fuerte Muy buena noche Santiago ¿Cómo estamos? No sé El grito de este lado ¿Cómo estamos? Oye Qué bonito Teatro lleno Compadre Teatro lleno Oye Me he puesto a pensar Cómo un sombrero Te puede quitar La cara de pendejo Téjense Sin sombrero Con sombrero Cálmese pa El sombrero Tiene Un sentido Me invitaron a una fiesta vaquera De eso les voy a platicar La fiesta vaquera Me dijeron Ponte tus botas Su sombrero Y me tuve que poner Hasta calcetines Ese día Ahorita No Ahorita ando más cómodo Con los zapatos De señora diabética Y llevo a la fiesta Vaquera Compadre Y no había vaqueras Puros vaqueros Barbones Sombrerudos Igual que me invitó Eh compadre No hay vaqueras Dijo Ni falta que hacen Y en vez de canciones Como Carlos y José Luis y Julián O toda la bola Hermanos desmadrosos No hombre compadre Bueno fuera que estaba Que estuviera esa Estaba Esta canción Y todos los vaqueros Al mismo tiempo Se fueron en fila A la pista De la mano Antes paseadas al mayate Con un lirito Ahora no De la mano Lo paseaban al mayate Por eso me puse El saco verde Deja tú wey Me la sabía la pinche canción La canté por dentro O sea amor Tranquilo no te voy a molestar Se la saben Se la saben No se la saben Ni yo tampoco Somos dos Ah si me la sabía por dentro La canté Me paro en medio Y digo Eh aquí tienes el murero Es una fiesta vaquera Pon corridos El que me invitó Dijo ¿Quieres un corrido papi? Vete Me corrió wey Le digo No un corrido mamelón Acá alterado Como los que cantan Los que Espérame Como los que cantan Los que iban a venir Pero bien cantado Ardí Ardí No gracias Que bueno que no vinieron compadre Por eso vinimos nosotros Desde el 2015 Separé la fecha Si señor Si compadre 2015 Gracias Dios Deja tú La separé mañana wey Que tuve que cancelar El evento hoy Oye este Compa me gustan sus cejas Me cantó el vato Ah si compadre Dijo quieres un corrido Y me cantó así Compa me gustan Sus cejas Y su bigote Afilado Ay lo mejor No lo nota Pero siempre me ha gustado Si le gustó el comentario Unos besotes nos dan Compa me gustan sus cejas ¿De qué que estaba tomando? Cerveza light Le di un trago a la chave light Y le regresé la canción así Compa me gustan sus cejas Compa me está confundiendo Y yo soy vato No soy morra Usted resulta princesa El mejor que de aquí corra Porque si no me convence Y me convierto en tu zorra ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Como quiera la gente Te juzga El vato que se enoja Enojado viene Que para frente a mí Sombrero contra sombrero Volaron los sombreros A la segunda Y que me da un beso Enojado el vato Hasta la música se paró No me concentro güey Quiero cantarla toda La pinche Y que me da un beso Con chingo de coraje Un besote mamonón Bien centrado Como pase de Aquino Bien centrado Y que me enojo yo también Y que se lo regreso Con más coraje Suéltame Me decía No, tú empezaste ¿Cuál? Suéltame Ahogado Vas a morir Hijo de tu Oxígeno Te va a faltar Ya Suéltame 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 Chiversote mamalón De monaguillo Hasta la campanilla Nos separan Me dice El vato El hombre te la baña Algari Le digo ¿Por qué? Dijo Eres bien romántico Me pasaste el chicle ¿Cuál chicle pendejo Son flemas? Andá gripadillo Y la otra vez La cara de pendejo El sombrero Hombre chinga Me fui pensando ¿Por qué ser un vato Si soy hombre? Digo Bueno tal vez sea Hombre con capacidades Diferentes A lo mejor De heterosexual Pasé Teroflexible O soy gay Asintomático Si soy Pero no se me nota Me subo a la camioneta La prendo Y run Y run Y run 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 Que naco Prendió la troca Le doy Prendo el estéreo Y esta canción Y también me la sabía Ahí si la canté Iba solo Si Pare de abonarme ahora Vuelve a mí Y la pinche camioneta automática Yo lo que quería era arrancar una palanca en ese momento Hasta me cambié de carril ¿Qué importa si Para enamorarlo Chíguele señora Pasa ligera Dije Ya valió madre ¿Saben qué hice? Me regresé a la fiesta Hasta las seis y media de la mañana Y que llegan los rojos Con Mike Salazar Y Carlos Leal Hombre si es el del madre ¿Te acuerdas muchachos? Ya nos exhibiste Oye Al otro día fui con el psicólogo Dije No, no, no Está mal este pedo Yo soy hombre Y hablo con el psicólogo Y estuvo bien raro Porque normalmente cobro Por decir pendejadas Ese día pagué Para que me escuchara el vato 500 pesos una hora No le pierdes hijo Tu pie Dijo ¿Cuál es el problema? Le platico todo lo que pasa Me dice ¿Y eso es reciente? Le digo Sí, fue ayer No, no O sea Que si te pasa eso reciente O de niño Te pasaban situaciones así ¿Alguna tendencia? No Ese pendejo yo Dijo Me puedes engañar a mí Pero a ti no te puedes engañar Bueno de niño De la primaria Quería ser reina de la primavera Nomás que no vendí todos los dulces Ya es que tienes que hacer todos Y tu papá ¿Te apoyó? Le digo No, un amigo En un escritorio No, no, no No, no No, no es cierto No es cierto Es chiste Es chiste Le digo No, mi papá Está en contra de eso ¿Qué te decía tu papá? ¡Eh! No le andes haciendo así No, no papá Como libélula, cabrón Y yo Y yo Quería volar como abeja Pero el trasero no me deja Digo No andes joteando ya ¿Por qué papá? Porque te va a dar un aire Y así te vas a quedar ¿Y tú qué hacías? No, pues me ponía enfrente el abanico En el tres Que sea lo que Dios quiera Oye Es bromi, es bromi Se me queda viendo con cara Como de perverso tú Oye, qué bonita la gente De Santiago, Nuevo León Compare Fíjate que no daba No daba, Mike No dabas Y yo buscando gente Para preguntarle dónde era Están todos aquí Eh, como les dijeron Que iba a haber despensas A toda madre ¿Cómo es diferente? Pobre gente Que gente pobre ¿Cómo suena el teléfono De los ricos? ¿Y cómo suena el teléfono De los pobres? Cambiando de tema ¿No saben? Bueno, es que a lo mejor Estoy pendejo Para hacer preguntas Este El teléfono de los ricos Suena así Y el de los pobres Estimado cliente De telmex Te recordamos Que por falta de pago Tu servicio Ha sido suspendido Favor de no reportarlo Al 05 Gracias Y le vuelves a marcar Bien terco de mar ¿Cómo sabes Que tu colonia es pobre? Entre más temprano Cierren el Oxxo Más pobre está la colonia Donde yo vivo A las 11 de la mañana Ya te cerra el Oxxo Otro síntoma De ser pobre Tenis Colgados en los cables Entre más tenis Colgados hay en los cables Más pobre eres Y luego te subes Batallas un chingo Para bajarlos Te los pones Para estrenar Y luego Ah hombre Son clones Entre más Lentreros Fosforescentes Hay en la colonia Que venden Duritos o tostadas Más pobre eres Cabrón Una lechuza Estuvo bien bonita La risa Grábala Pal show Qué bonito ¿Cuánto tenía Que no se ríe así? Ay, ay, ay La gente que se ríe así Es porque tiene mucho sexo A los demás A los demás Dios los bendiga Dios los bendiga Oye compadre Mi esposa Fíjate que bien bonita Ella Le mando un saludo Tú sabes quién eres A ver si no se da cuenta Mi vieja Oye Mi esposa Se quiso Solidarizar Me quiso hacer un paro A la verga Arriba Santiago Arriba Santiago No, no, es que mi esposa Me dijo Te voy a apoyar aquí Con la economía del hogar Vamos a poner un negocio ¿Dónde? ¿Aquí en la casa? ¿De qué? Boyos Gourmet Oye esa mamada Leotá con madre Tu iniciativa ¿Qué es eso? Dijo Son unas bolsas De puliuretano De hule Le echas licuado Y las congelas Y que está chingón ¿Cómo ves si vamos a echar tanque? O sea A navegando con tiburones Para que les ofrezcas el proyecto A lo mejor le meten Tres, cuatro millones de pesos A tu excelente idea ¿Por qué no mames? ¿Dónde los vas a congelar? Si el refri me enfría Me lo regalaron La noche de bodas Hace veinte años Pobre refri Digo tú no te preocupes Ya tengo todo resuelto A las dos horas Un congelador de la carta blanca El que dice Menos uno Que congela con madre Digo ya está resuelto Al ratito queda el negocio Me esperé A que lo conectara Nomás lo conectó Dijo ven A chingarse un mar En la luz De toda la colonia Vivimos en Juárez Hasta el cerro de la silla Nos da la espalda Dije ponte el sombrero Aliviéntate Dijo no te apures No te apures No te apures Ahorita lo reporto a comisión Estamos colgados Muchísimas gracias Un aplauso Ánimo Ánimo Chachos Más 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 Gusto, gusto Ya se han salvado Allá abajo Hace rato Déjamelo tantito El pinche sombrero Ya nos sabemos Saludados compadre Pero ante el público no Ah, eso sí Es importante Tú y yo ya nos besamos Allá abajo Pero entre ¿Te acuerdas La gata bajo la lluvia? La gata bajo la lluvia Claro que me acuerdo Tengo un amigo De Tijuana Le mando saludos Me decía Gordo Cuando yo me muera Quiero que me ponga La gata bajo la lluvia Chupis se llama Chupis Chupis Salud Ah, Chupis A Tijuana O sea, pero en serio Él quiere la gata bajo la lluvia La canción de su velorio Ok Y el ataúd Rosa Isla China Barbie Barbie Y Ken Quiere que lo entierre Estuvo bueno ese Estuvo compadre Oye, güey Ahorita que decías algo del sombrero Los rojos muy pocas veces han usado sombrero ¿Verdad? O sea, su vestimenta generalmente es sin sombrero Sin sombrero De repente sí en algunas presentaciones Sí, sí, sí usamos Pero casi no ¿Qué es lo que de repente dicen? Eh, en esta vamos a utilizar sombrero ¿Qué es lo que les mueve? O sea, de que oye Vamos a ir a tal lugar Y en esta vamos a utilizar sombrero No, nada más cuando ustedes quieren Así Ganas Mira, compadre El que debería utilizar sombrero Es mi compadre Trae un cadadero No, güey Se troposó A mi compadre Con todo respeto Es el mejor camarero Que tenemos en zona No, pero el pelo, güey No, no, no Pero ese pelo es un sexapil Choco, güey No, no, no Es otro pelo Ya les debo una pantalla A los rojos De hecho Oye, yo he dicho, güey Que el sombrero nos ayuda Ellos no O sea, vaya, ellos Pues son agraciados De abolengo O sea, ellos Están guapos desde chiquitos Desde su papá Y desde su abuelo Y todos también guapos Pero los que no somos Están agraciados Nos ayuda el sombrero ¿Y por qué voltas para acá, güey? No, pues apégate a la realidad, garido O sea, tampoco No, pero yo estoy contigo, güey Ah, bueno O sea, porque yo me considero No me considero así agraciado Entonces Cuando de repente Yo estoy en una presentación Y me pongo el sombrero La gente A ti te ha tocado Te pones el sombrero Y la gente Cosas que no hacen Cuando entras A ver, a ver, póntelo Póntelo, póntelo Mira, güey Con madera Hombre, les encanta el pedo Como quiera Hasta bolas Bueno A Julián le ha pasado, güey O sea, tú a Julián Tú a Julián Lo ves con sombrero Y le haces Ahí no era Pero Tú lo ves con sombrero Y cuando se quita el sombrero Lleve la jícama Lleve la jícama Más o menos Más o menos Oye, güey Hablando de sombreros Vamos a hablar de otro artista Compañe Un saludo Déjame, termino, güey Espérame Bueno, que no había Había venido Pilo Me he chingado No lo impone No lo impone Pilo chistes Una señora que es fan de Pilo Viene siempre Con la esperanza De que lo ve De verlo Aquí a Pilo A lo que voy yo Es que cuando ves a Julián Con sombrero Tu reacción Hasta de los vatos Cuando ves a Julián Con sombrero La reacción es ¡Ay, Julián! Lo ves sin sombrero Y es ¡Ay, Julián! O sea, es lo mismo Pero Al mimoso Por decir al mimoso Lo ves sin sombrero Y le dices Le haces ¡Ay, mimoso! Y lo ves con sombrero Y le haces ¡Ay, mimoso! No, no es cierto, mimoso No es cierto, no es cierto Si alguien me está Si me están viendo No, no lo vayan a compartir Al mimoso Que como quiera Está bien feo, señora La señora se queda viendo Ese cómpula Oye ¡Eh, mimoso! Tu voz opaca Tu cara La verdad, güey Eh, güey Aparte Él me dio chance A decirlo Porque él me dijo Eh, güey Yo tengo que aceptar Que, o sea Él solo lo dijo Yo estaba Yo dije Qué bueno que aceptó O sea, siempre Los problemas ahí La aceptación Es el primer paso ¿No? Entonces Él lo aceptó Gracias a Dios Después la resignación Y viene el duelo Exactamente No, ahorita están los rojos Ya he grabado una canción Con el duelo El grupo no Ah, ah, perdón Oye No te pendejes, Gary Estábamos hablando de sombreros Estábamos hablando de sombreros, compadre Ah, perdón ¿Quién se pone el sombrero así? Karin Karin, güey Estará muy pesado El chingado sombrero Si no te lo quieres poner No te lo pongas Oye Chalino también lo usaba En un momento Ah, pero Chalino Era otro pedo Valentín Linsalde También lo usaba Otro pedo ¿Y tú cantas con Valentín Linsalde, güey? Un pesito, un pesito, güey Pláseme O Valentín Linsalde Ok Un pesito ¿Ésale? ¡Ah, chingame! Estaba sobrando, papá Yo tengo una yaquecita Que quise mucho en Sonora Que quise mucho en Sonora Yo tengo una yaquecita Que cuando la venden Enamora Y toda la gente mora Pásame una mora Es que, espérame Espérame, espérame, compere Ponme fa Y falseadito Si quieren el mismo tono En el mismo fa, por favor Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Hasta ahí porque Hay cosas que se dicen Que yo no quiero experimentar Hasta ahí Hasta ahí Compadre Este ¿Todo bien, compadre? ¿Por qué? Todo bien, todo bien Oye, Gary Es que, güey Hasta ganas me dieron De tomar ahorita Que te escuché, compadre No, hombre, compadre Vas a llegar No vas a llegar rojo A tu casa Vas a llegar morado ¿O no, compadre? Trae el filtro Con el filtro del canelo Así se va a ver No, y trae el pasillo Y trae una morra La morra acá Ah, se ha mostrado mal, boro ¿Qué es eso? Ese cigarrito no se baja por ti Se va a lo traigo Los ojos rojos Eh, güey El tiktok, el tiktok El filtro, el filtro, el filtro Eh, güey Deberíamos de hacer ese Para que la raza se saque de onda, güey ¿Qué pedo? El canelo dejó de entrenar Una mamada No, no No, no, güey No ¿Qué onda con mi compadre? Eh, ¿qué onda con mi compadre? Pinche compadre Eh, es comedia Es comedia Y eso que Como dijo de mi compadre el mimoso Primero es la aceptación Y eso que, ¿qué compadre? Saca la pinche ponzoña que traes Y eso que nos avisó ayer Y eso que somos amigos No, pero es broma, güey No, es broma Es broma Eh, pero le puedes decir algo a cada uno Y no se enojan ellos ¿A quién? O sea, puedes hablar de él Pero frente a él Y de él Por ejemplo, yo una vez me corté el pelo como él ¿Como Alexis? Como Alexis Ajá Y acá moderno Mi mamá dijo Pase esa mi sobrina Es celadora en el penal, güey ¿Veladora en el penal? Celadora ¿Celadora? Sí, custodia Ah Vigilante Era guardia soriana, güey Ah Pero a mí se veía así No, pero es que el cabello le queda con madre Es que, güey O sea, si yo me quiero cortar el cabello como Como quién Córtate el pedo El pedo deberías de cortarle Pero ellos Mira qué bonito ¿A poco? ¿A poco no están bien pinchos los dos tres, güey? ¿Y no ocupan tanto pinche saco? ¿Tanto qué? ¿Taco? O sea, no ocupan adorarse No, sin saco ni nada, güey ¿Ah, sí? ¿Está muy bien? ¿La neta? Ya que sí Me hubiera traído el saco blanco Y hubiera sido el día de la bandera Ah, chavo No, pero ya te almurraste tú solo, güey Eh Pues ponte el medio Ponte el medio, güey Chicas, madre Viva México Verde ¡Viva México! No, tú acá, tú acá, güey No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es que no es la de Italia Ah, era la de... Es igual, güey, pero... Ah, es igual Sí Ah, pues nos va a voltear así, güey Entonces... Ah, era, traía hasta... Es un águila devorando una serpente arriba de un nopal Espérate, espérate Ahorita vuela Ay, qué bonito mueven los pectorales Oye, güey Ahí está Es más, vamos a... Somos la bandera del obispado Y se viene un aeronazo, compadre No, no, mames Parecíamos los que están afuera de los depos Eh, espérate Un skydancer Un skydancer Falta el mástil Párate tú, el de negro El mástil ¿No qué, güey? ¿Dónde se agarra la bandera, güey? A la patada Ah, chingada, sí Tú, eh, tú nomás paradito Sí A la madre, no, pues No, no, pero mames de perfil, güey ¿Cuándo? Y eso que es mi hermano este perro infeliz Hijo de la chingada Eh, güey ¿De qué te ríes, güey? Eso que son carnales, loco Eso que son carnales, güey Yo de pendejo que le hice caso Ah, chingada Ay Qué culero No me puedo sentar o no No, siéntate acá Te voy a poner un putazo, güey No, hombre Así cuando se cae la bandera, güey Piché, mástil Estaba bien Estaba bien cimentado Eh, tú, con madre, güey Nuestra representación Con todo respeto, güey Claro, claro No nos vayan, güey No, no, no ¿No estamos hablando de nada malo? No, no Porque no estaba el águila Tú deberías de actuar como el águila, güey Me hubieras, fuera dicho Lo cargas tú, Ángel Sí Y tú Vamos a traer su nopal No, no, no Estos güeyes voltearon pa' acá Ah, no es cierto Y una víbora Que no vinieron hoy Oigan, ¿eh? Oigan, muchachos Hay otro invitado En esta noche ¿Sorpresa? Sorpresa La neta sí La neta es un invitado sorpresa, compadre La raza, este, el nuevo flyer que subimos Estaba Charlie Rodríguez Chiron, mano ¿Tampoco se la creyeron que iba a venir? ¿Sí? No Este, disculpen a los que venían exclusivamente a ver a Charlie ¿Se pueden retirar ya de una vez? Ah, se crean No Quiero mandarle un saludo muy especial a Charlie Cuando le hablé Compadre ¿Qué onda? Yo puesto viejo No más que ando en Guadalajara Mi vuelo llega siete y media ¿A qué horas puedo llegar? Le dije Si tú crees prudente ¿A qué horas más o menos piensas llegar? Hombre, güey Como a las nueve y media estoy ahí en el auditorio Santiago Yo creo que ya Pudo haber estado aquí Pero desgraciadamente Cancelaron el vuelo de Guadalajara para Monterrey Donde venían también los otros invitados Este, un chiste local Entonces, Charlie Rodríguez Pero no le hagas caso, es mentirosísimo Charlie Bueno, pero Charlie dijo Qué pena, güey Le voy a cancelar yo Y ya le cancelaron los otros Qué pena, ¿qué hago? Yo me lo imagino así Pues déjame le hablo a otro Y nos lo mandó sin saber O sea Hay algo para ahí, te va un comediante Gracias Pero compadre, no se equivocó No se equivocó ¿Eh? Estamos así caballeros Un fuerte aplauso Para Alan Saltaña ¡Al aplauso! ¡Gracias! ¡Estabas dormido, Alan! ¡Gracias! De hecho Gracias, gracias Hasta que Pinches músicos Bueno, más bien que vienen otros músicos a tocar Y ahora sí jalan, culero Todos los programas se hacen pendejos A mí, May, no me invitó Yo lo soñé Estaba dormido Y dije Ay, güey, tengo que ir con Mike Y me vine Qué bueno Apenas iba a empezar a coger Gracias por invitarme Güey, nosotros pensamos que estabas pitando un partido, güey Pero estoy aquí Gracias ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Como que ahorita vamos a coger los del grupo, ni hacen nada No hacen nada, güey No hacen nada Oye, bueno, pues yo quiero platicarles algo que vengo pensando desde hace rato Creo que los hombres se han dado cuenta que maduramos después de los 30 años Esto es como el aguacate, güey Como que nos envuelven y maduramos, güey Mujer, si tú andas con un güey que tiene 29 años, está pendejo Eh, pero el próximo año se alivian Porque los hombres maduramos, como que nos entra la responsabilidad Yo soy tan responsable, pero tan responsable Que a mí no me pueden decir Alan, mándale un saludo a Arturo cuando lo veas Porque mi responsabilidad no me permite esperarme que yo me encuentre Arturo por azar de destino Yo voy y lo busco en este, Arturo Te mando un saludo a Luis Ay, cabrón Pues salúdame a Luis cuando lo veas En ese momento me regreso a Luis ¿Qué crees? Te mando un saludo a Arturo Ay, cabrón, tan rápido Pues salúdame a Arturo y a toda su familia Chingas a tu madre, Luis Estoy como pendejo, buscando a todos los familiares Terminé con un señor de rancho Le dije, buenas, disculpe Le mandó saludos a Arturo ¿Quién es el pendejo? El amigo de Luis ¿Quién es el puñetas? Pues le mandaba un saludo, señor Y el señor de rancho No, no, no No, 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 no No Aquí no queremos desprender el PRI No Es un honor estar con Oblador No Sácate a saludar a tu chingada madre Terminé con mi mamá Te mando saludos, Luis Tengo 34 años de edad Lo digo abiertamente Es una flor apenas brotando Y el cuerpo de los hombres cambia Yo no sabía que a esta edad A los hombres nos salían chiches, güey Eh, tengo chiches Tengo más chiches que muchas de las de aquí Ey, y naturales, eh Yo hubiera sabido Que a mí me iban a salir chiches, güey Yo no me caso A veces yo estoy solo en la casa ¿Para qué me casaba? Mira O sea, aquí tengo todo yo Hasta luego me dije Si quieres, ya vete Ándale El niño Lo crío yo solo ¡Dámelo! Oye, la chiche La papada de esta edad Ya no se me quita, güey Este no es papá Ya es mamada Ya me tengo que tomar las fotos Y rápido Porque el peso me vence La panza ya no se me baja Hago 10 años y no se me baja Ya perdí dos centímetros de Pikachu Tú sabes lo difícil que es Por un hombre levantarse un día Y decir Ah, cabrón De 23 bajé a 21 ¿Qué, pito chicos? Levanten la mano aquí Los vatos que tengan el pito chiquito Uno ¡Uy! Puro pito grande vino No me vas un surco Ahorita que se vayan, cabrones No se vaya a tropecer Entre ustedes, güey Ah, ustedes tienen pito chico y rojo Parece enchilada esa madre Pinche borrador ¿A qué te ríes? Tú ni jalas aquí No, no, ustedes sí están jalando El pendejo que desde la cámara Ahí está sentado con madre Pero les digo, es que Levanten la mano aquí Las mujeres que tengan un vato Con el pito chiquito Mira, no la levantaron Pero se rieron, mamona Se rieron Que a mí me gusta mucho Platicar de las cosas que me pasan Por ejemplo, no sé si ustedes sabían Yo cuando empecé a hacer comedia Me hice muy popular por un video Del Starbucks, ¿se acuerdan? Que se hizo bien popular En las redes sociales Y desde ahí mucha gente Me empezó a seguir Yo agradezco mucho eso Pero desde ahí Hay gente que me escribe En mis redes sociales Y yo por atención Y agradecimiento A la gente que me sigue Yo le contesto Aunque ya me estoy arrepintiendo Porque hay gente Que pregunta Puras pendejadas Un güey me escribió ¿Vas a venir al programa de May? Digo, no sé Pero siempre le falla a alguien Oye, es que te falló el Navarrete No vino el de los videos Le habías hablado El de aquí Es lo mismo Pero sin un dedo Saludos Navarrete Gracias, es mi amigo Es mi amigo Pero les digo Es que me escribe Pura gente Puras cosas Me escribe Una señora Me escribe Voy a ver tu show No porque a mí me guste Te lo aclaro Sino que a mi vato Le encantas Todas las noches Están viendo tus videos Te chingui chingue Que más a los Que póngale pendejo ¿Qué piensas? Pues que mis chistes Aprietan más que tú Pero yo me escribe la gente Y qué bueno que me escribe Porque gracias a la comedia Puedo sacar mis traumas Por ejemplo Yo soy aracnofóbico Hay gente que no sabe Qué es aracnofóbico Aracnofóbico Les explico Es tenerle miedo A las arañas Claustrofóbico Es tenerle miedo A Santa Claus No mames Yo le tengo miedo A las arañas Pero pavor Yo veo una araña Y la piso Por inseguridad Porque siento Que me va a hacer daño Cuando pisé una araña Me quitó la casa Hoy todavía le tengo Que dar pensión Y la chingada Pero tengo miedo A las arañas Hace poquito Me tocó la oportunidad De presentarme En Guamuchil Estaba yo ahí Y ahí en Guamuchil Me tocó en un salón Bien bonito Lo más que el salón Estaba pintado blanco Y allá es desierto Y el blanco Atraya las arañas Entonces en cada esquina En el salón había Había nido de arañas No una araña Nido de arañas Patonas Peludas Es que no te pican Te cogen Imagínate yo Aragnofóbico Lo que sentí Me pudieron haber Pasado dos cosas Si una de esas arañas Me muerde Pues obviamente Me pudo haber matado Y la segunda Y más probable Es que me conviertan En algún tipo De Spiderman Pero también Suele pensar Que dependiendo El tipo de araña Que te muerda Es el poder Que te va a dar Por ejemplo A Peter Parker Lo picó una super araña Por eso se hizo Spiderman Imagínate Que a mí me muerde Una tarántula ¿Qué? ¿Me van a salir Pelos en los huevos ¿O qué? ¿O que pique Una tejedora? ¿Qué voy a hacer? Suéter Un güey asaltando Manco Detente ladrón Yo siento Que a mí me mordió El Pato Lucas Por eso hablo así Mucha pinche risa Está chido Hablar así Está chido Pero es que Por ejemplo Porque uno Cuando hace comedia Se da cuenta De lo que la gente hace Que no se da cuenta Que hace Como por ejemplo Hace poquito Pasamos el mes de septiembre Y estábamos celebrando Por la independencia Y hay que estar orgullosos De ser mexicanos Por ejemplo Siempre se ha dicho Que los de Estados Unidos Nos queremos copiar Nosotros de los de Estados Unidos Pero no es cierto Es al revés Ellos se quieren copiar De nosotros Y tengo pruebas Que me respaldan No hablo lo pendejo Cuando nosotros Escogimos a nuestro Presidente pendejo ¿Qué hicieron Los de Estados Unidos? Pusieron al suyo A Donald Trump Y luego nosotros Escogimos a nuestro Presidente viejito ¿Y qué hicieron ellos? Pusieron al suyo A Joe Biden Y lo que no nos pueden copiar Nos lo quitan No tenían su chapo Se llevaron al nuestro Muchas gracias Porque hay que estar orgullosos De ser mexicanos Ahorita Los de Yaritza y Suscencia Que dijeron Que nosotros los mexicanos Ay mira Tantita madre Somos de los mismos Entonces Bomberos No nos pisamos las mangueras Hombre Están viendo estos güeyes Nos dicen cosas a nosotros Se parecen más al billete De a 20 Que el de a 20 Yo los vi Sentí el respeto Al derecho Que no es la paz Y luego dicen Que la comida aquí No pica Pues les habrá Tocado un güey Que hizo la salsa Que no estaba enojado Porque aquí A todos le ponemos chile A los tacos Le ponemos chile Enchiladas le ponemos chile Las gorditas llevan chile El mole llevan chile Hasta los licuados Los hacemos con chiles Ya ves que mamá No lava la licuadora Entonces te Te haces un pichilicón Y te sabe a frijoles ¿Cómo nos dicen cosas Los mexicanos Y debemos estar orgullosos Yo por ejemplo Defiendo mucho mi país Hace poquito Me tocó la oportunidad De viajar a un país Que se llama Panamá Muy bonito Panamá Nunca había ido Llegué y me sorprendí Porque había una publicidad Que decía Bienvenido a Panamá Vive Panamá Y sus 500 años Celebrando 500 años De Panamá Para mí fue evitable Preguntarle al güey Que me contrató ¿Qué onda con esos 500 años? Y me contesta Son los primeros 500 años Desde que se fundó Panamá Dije Lo intuía Pendejo Pero si aventé La pregunta al aire Es para romper el hielo Un güey Para platicar Para que me cuentes Cómo estuvo el pedo aquí ¿Quién los independizó Ustedes? Fue un padre Que agarró un estandarte Un güey Con un paliacate En la cabeza ¿Quién es tu Josefa? Y me dijo Estamos celebrando 500 años Desde que el pirata Capitán Morgan Atacó la ciudad principal Ah Te entiendo Yo también vi Piratas del Caribe Pero me nace una pregunta Señor panameño Usted no está celebrando Que luchó por su libertad Por su independencia Usted está celebrando Que vinieron a partirle En su madre Algo así Le dije También pendejos Los panameños Me dijo Los mexicanos También Le dije Discúlpame Pero la batalla De Puebla La ganamos Cabrón La independencia Nos tardamos 11 años Pero la ganamos Güey Y el día Que Estados Unidos Nos invadió Y nos quitó La mitad del territorio No andamos celebrando Que nos partieron La madre Celebramos un niño Que se aventó Un castillo Y muerto una bandera Porque no estamos Pendejos El niño sí Pero nosotros no A lo mejor El niño era panameño Y me dijo Entonces esos niños Han de valer mucho Para ustedes Le dije Como dos pescas Tampita Cinco Cuando vienen Todos juntos El mechor Gaspar Baltazar Inturbide Es que debemos Estar orgullosos De ser mexicanos Yo no sé Quién fue el cabrón Que le metió La idea a Juan Escutia Que era bien Heroico Aventarse Tengo una teoría Yo creo que esto Pasó en el mes De septiembre Según Mis investigaciones Sí Porque no Confrieron Los libros De texto Todo esto Pasó en septiembre Siempre que inicia El mes de septiembre Salen güeyes A las calles A vender matacas Sombreros Banderas Cosas alusivas A la celebración mexicana Yo siento Que en aquellos años Cerca del castillo De Chapultepec Había un güey Vendiendo banderas En mi teoría Un panameño Y el señor Escutia El papá de Juan Le quiso llevar Un detalle a su hijo Pero compadre ¿Cuántas tienen las banderas Compadre? Uy ya papi Tiene otro tipo de bandera Papi No hablo bien Pero si me sale Ese pedo Tengo la económica La mediana Y la cara ¿Cuál la económica? Uy ya papi Una bandera muy sencilla Tres colores nomás Esa bandera Nomás es para el grito Tres sondeadas Y se descoce Y la mediana Ah es una bandera Ya es para la escolta Es Si tú eres Director de una escuela La pones en tu oficina Se va a ver Mamalona la bandera Y si Y la cara Uy ya papi Una bandera bien hecha Colores vivos Rojo rojo sangre Blanco blanco paz Verde verde mota El águila poderosa Imponente Los nopales espinosos Contunas La serpiente picuda Así la No esta bandera Cocida mano Tú la metes a la bala En la secadora No se encoge No te mancha La ropa blanca No hombre Puedes andar en batalla Con la bandera Y ya Le disparan a la bandera El águila esquiva las balas Está tan bien hecha la bandera Que te puedes aventar De ese castillo Y no te va a pasar nada Imagínate al vendedor Cuando ve caer a Juan Escutia Con la bandera Nomás era Es que convulsionó Que me van a reclamar La garantía Y el día siguiente El señor Escutia Con la notita en la mano Si no No puede reclamar Tú me dijiste Si aventara el castillo No iba a pasar nada Si lo que pasa Es que Juanito No leyó Las instrucciones Era aventarse así No así Que no mames El aplauso para A la santa Gracias amigo Muchísimas gracias Muchas gracias Gary Señor Gary Señor Borajos The Reds Rojo clarito Rojo fuerte Rojo mediano Rojo mediano Son hermanos va Todos ustedes Tú no va Sonó tan bien Compadre Es el consentido Es el consentido Porque no es el rojo Y misma papá Y misma mamá Tú saliste café No has pensado Que tu papá Es otra carayola Tú saliste café Antes le dijiste No somos carnales Tú y yo Oye Alan Es el panameño El güey Muchas gracias Por venir Alan Un gusto La segunda vez Que estás aquí En zona de madre Y me comenta Charlie Que bueno Le comentó a mi hermano Que es que Estaba bien apenado Y le hablamos a Alan Neta Estabas casi Por echarte un palito No la verdad Iba a llevar A mis niñas Al gimnasio Porque Las quería Poner una chinga Se salvaron A ver A las niñas ¿Al gimnasio? Sí ¿Cuántos años tienen? 10 años Lo que pasa es que Ven que yo estoy haciendo ejercicio Por eso me veo más sabroso Ahorita Si usted se pregunta Y la gente está con esa duda Este güey estaba más culero Pero Ahora estoy más culero Pero sabroso Soy como un taco De bistec Entonces Si usted Seguro al gimnasio Y dijiste Chingue su madre Si me voy al programa ¿No? Sí Así Así Porque Chayro Me habló así De pedo O sea ¿Y sabes lo que me sacó más de onda? Es que me dijo el último Ahorita le hablas a Mike Y le avisas que vas para allá O sea Ni tú sabías Que yo iba a venir Güey No bueno Güey Pero mira que chingón Que fuiste Que tuviste la oportunidad Compadre Yo conozco gimnasios 24-7 Ahorita saliendo Te vas al pinche gimnasio Compadre Yo lo tengo en la casa Ay que la chingada Úsalo más seguido Cabrón No se ve Ya estoy por abrir Mi Olifant Sí Ya ves que Que a Carelli Le va con madre Güey Puede andar en tanga Todo el día Cuatro semanas Con la tanga puesta yo Pregúntame ¿Cuánto me he ganado? ¿Cuánto compadre? Puras rosaduras Ni palbepantén He sacado Qué bueno que estés aquí Con nosotros Alan, Gary Los Rojos Porque aparte De pasarla bien De cotorrear De divertirnos De que el público Pase un rato agradable Que es el objetivo Pues también Les quiero ofrecer Terminando Nuestro programa De la comida Que siempre Nos prepara Nuestros buenos amigos De El Pipiripao Ya vi a Toño Que dijo Ya güey Ya es la pinche mención Porque le quiero dar Una pinche mordida Ya A Gary nomás Porque le juego muy lejos Damas y caballeros En esta ocasión Mira nomás Toño Vela bien Toño Ángel Alexis Salam Gary Mira nada más Mira nada más compadre Esta es mexicana Esta es la mexicana Trae frijoles Rebritos Y esta es la marrana Compadre Échale una mordida Compadre Por favor Mira nada más La mordida Que le va a dar Ángel A la mexicana No vienen panameñas Compadre Mira nomás Dame güey Dame, dame Pero de lo que traes Tú en la boca No Y esta es la Compadre ¿Quieres darle a la boca? Alexis Ahí va Alexis Oye Oye Compadre Mira no Esta güey Es más Gary Mira Ahí va Pipiripao Ha de ser por mi favor Tú primero Un favor Al Pipiripao Manda cinco hamburguesas Culero No mames Manda dos culo Pues no mames Yo no me atreví a decirlo No Chingue su madre Yo qué güey El público Se la está pelando Madracha Mira compadre Para que las pruebe A ver Mira Ahí voy Agárralo Agárralo Ayúdame Pinche Gary Eh no seas pendejo Mira ahí está Ahí está No 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 Este güey se ve que es gordito Échale 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 Les daría a los demás Pero el Pipiripao Es bien culo No saco más Ahí está Oye Alan Súbete Dale una mordida A tú güey Eh Dale una mordida A tú A la madre güey Si abre la boca Mira güey Mira Mira compadre Mira Aquí Aquí Y aquí No me encanta La gente que está viendo La mención Hijo de su puta madre güey Mañana Vayan al Pipiripao Para que vayan por su hamburguesa gratis Ahí está el Pipiripao Ahí tenemos una sucursal Ahí en el mercado Juárez Come Y chitan a alguien de una vez Puedes visitarlos dentro del mercado Juárez En el segundo piso No te confundas Síguenos en las redes sociales El Pipiripao puede ser Quien Vaya a tu evento También Para darle gusto a todo el público Vienen las posadas también Puedes invitar al Pipiripao La verdad que no te vas a arrepentir del excelente sabor Porque el Pipiripao Ha de ser por mi sabor Se vendió todo No quedó nada Un dato Oye compadre Un dato muy importante El Pipiripao Es el que está en el segundo piso Porque un mamón de abajo Dice que es el Pipiripao Pero no es Es el mamón de abajo Que tiene unos cabritos así Le dices ¿Dónde está el Pipiripao? Aquí es Y puro pedo Te engañan Aparte abajo huele bien culero A hierbas y la chingada Sí porque ahí comes Y hechizas a alguien No por las brujerías Los ajos No, no, no Segundo piso Ok Mi estimado Charlie Ya se fue Otra vez Tienen el sticker El sticker Estilo Charly Un ¿Qué? ¿Qué? Ninguna Gracias La verdad Gracias No, no es cierto ¿Qué se te ocurre? El que vaya una foto con el cabrito ¿Qué se te ocurre compadre? Obviamente sin llegar a perjudicarte Que la santa que está abajo No les haga nada Oye el Pipiripao ¿Por qué cerró? Dijo No, pinche man Nos mandó gente Gratis ¿Qué promoción se te ocurre compadre? Ay pues Primero que nada Buenas noches a todos Ella es nuestra representante de Panamá Está culeado porque sabe que va a pagar promos No, no, no Algo no sé Un refresco la chingada Algo que la gente sepa que les dimos algo gratis Bueno Para aquellas gentes que nos vayan a consumir Ella sea en el food truck En el food truck Ah te tenemos que andar correteando por toda la calle petejo que Ahí va a estar su servidor Este Charlie Les va a poner lo que es la hamburguesa Con papas gratis Ya sea en la compra de la hamburguesa Les va a poner las papas gratis ¿Sí? Ah que diferencia de Carl Junior petejo A ver si lo quiebran Es una hamburguesa Más aparte le vamos a poner papas Y le vamos a poner quesito arriba Ay no que bueno Sin el queso dije no mames No ya con el queso ya salvamos Si no me das queso Me emputo güey A chile ¿Eso cuándo? ¿Dónde están ubicados en el food truck? ¿Dónde van? Andan por todos lados Ok vamos todos ubicados en Guadalupe En la zona viene siendo en la Condesa Tiene la Condesa Real Y vamos a estar en Guadalupe A partir de las 5 de la tarde a 11 de la noche Ya sabe la gente Vaya buscándose la Condesa por todos lados Cuadra por cuadra De miércoles a domingo Del miércoles a domingo Los que vayan aquí lleven el sticker Para que tampoco no los peguen en el pinche baño Es más O sea para que vean el nacho Corre por cuenta de Mike Salazar Dos por uno las hamburguesas Para que sí comparen No te rajan mi comparen Bienvenido ¿Qué pasa? Jalo Dos por uno Dos por uno en hamburguesas Mike Salazar 99 99 99 la hamburguesa con papas El pan de arriba es gratis para ustedes No, no, no Ahí va Nada más para que vean que no me rajo Súbelo más a la música Para que no se escuche lo que voy a decir La raza que vaya el miércoles Dígate lo que te voy a decir, compadre Puta tation Puta madre La raza El norteño Que la pague el norteño Al igual les llegaba No, la raza que vaya Que estuvo hoy en el programa De Colos Rojos Gary y Alan El que era de Navarrete Pero ahora es de nosotros Exactamente El que vaya Sí Que te consuma una hamburguesa Yo voy a pagar la otra ¿Ya para qué, güey? No Dos por uno No, güey O sea, para el acompañante Ok, ok Sí Siempre y cuando vayan dos perros No, no sé Yo vengo por dos Pero la otra es para mañana No, no, no La armamos, compadre Tú me dices cuánto es, compadre Traigo 300 pesos Parles en la madre ¿Se arma, compadre? Sí, porque Para llevarte 20 hamburguesas Entonces Para llevarte 20 hamburguesas ¿Por qué es lo que consume? Para los que lleguen nada más No, no Me han ayudado un chingo No, que vete el otro día Es que él ya sabe, güey Porque como es en el food truck Y ya dijo que por la condesa La gente tiene que cuidar el sticker Tiene que cuidar el sticker Y andar como pendejo Por todas las cuadras Buscando a este güey Porque este güey es bien mamón Los ve que se acercan Y le acelera ¿Sabes? Eh, lo que pasa Hablan que antes vendía chopos, güey No, ahí está Obviamente Ustedes dicen Eh, Mike Pues vendimos 4,827 hamburguesas Yo pago las otras Ni Bob Esponja, güey Eh, compadre Don Cangrejo Don Cangrejo Venden un chingo, güey Un poco, güey Sí, la neta Este, pero ¿Qué van a regalar? El miércoles Casi no van a vender Se van a acabar, güey No, no, no Este miércoles Bueno, este es gratis No, no, no De hecho, ahorita ¿Quién le dio más mordidas Para cobrársela Al Al que le dio más mordidas No, no, no Los dos, güey Los dos obesitos de adelante Los dos obesitos Va a decir El que tiene la cálzula aquí No, compadre Ahí está Este miércoles Hamburguesa Lleven el sticker ¿Ok? Sí, llevan el sticker Y la señora Puta, vivo Está podada Ah, no Pero es cerquita No, por el que haya pasado Está cerca Está cerca Perdón Perdón Sí Ahí está Llevan Digo, van Y por qué el miércoles No te pones aquí En Santiago Para que te huiquemos Eh, güey Muy bien Están poniendo La fría tus compadres Aquí afuera Te vemos Aquí vamos a estar Va a venir Pero se va a pasar Esta terana Es más Alan Saldaño Va a estar el miércoles Presente aquí Eh Para contar las hamburguesas Que va a pagar Mike Culero Nomás viene A Santiago Nomás viene a los programas Este no conocía para acá Oye Oye Entonces se arma compere Ya está Una hamburguesa Yo pago la otra La de la acompañante Ok Si ves que la acompañante Está muy gordito Dice Contigo no cuenta la promoción Ok O le aclaro Nomás es una puto Sí, sí, sí Fuerte el aplauso Para el pipiripao Ha de ser por mi sabor Con el sticker Me gusta mucho Como este programa Lucha Porque el público Tenga más Se compromete Le exige A los patrocinadores Me comprometiste tú Cabrón ¿Para que me invitas? ¿Qué dice ¿Qué dice el sticker? Dice la fecha ¿Verdad? No Lo pregunto Porque no Ha salido un mamón De que Aquí traigo el sticker Y vino en el primer programa Con Adrián Marcelo Pinche sticker Todo jodido Dice la fecha ¿Qué pasó? ¿Qué trae señora? ¿Aquí un pinche tir? ¿O qué? No, no, no Dice la señora Que sale caro Dice Ah, ok, ok Pensé que te estaba Hiciendo cosas Compadre Sale caro Hasta Guadalupe ¿Verdad? Cuando tengamos Un patrocinador De gasolina Se viene también Y el dos por uno Para que Nomás que guarde Su sticker Por allá del 2042 ¿Quiere que le puche el carro? ¿Qué oiga? ¿Quiere que le puche el carro? No, no, no No habla No Se parece un chingo A ti la señora ¿Neta? ¿Por qué? ¿Cuál de todas? Es la de rojo Mira ahí está Doña Gary Doña Gary ¿Cuál de todas? ¿Todas se parecen? No, la que tiene barba No, no es cierto señora Señora Yo agradecido Pero usted ¿Qué va a decir? Este ¿Hay alguien Que si vaya a ir A Guadalupe Que se lleve la señora Para que no gaste gasolina? Mira La señora que se parece A mí dice que sí Sí, porque es más fácil Que nos movamos todos Para Guadalupe Que el carrito Venga para acá A ver Lo que pasa es que también Viene un chorro de raza ¿Dónde está la raza de Guadalupe? La raza de Guadalupe ¿Dónde está? Pura gente de Santiago No mames Ah, ya, ya A los foranios No les toca promoción Compare No vengas de Monclova a Guadalupe Compre dos hamburguesas En Monclova Mejor Ve pídele a Marisol No, pero ahí está Ahí está la promo Comparito ¿Todo bien, Cúper? ¿Otra hamburguesa? Compare Mi carnal dijo La última vez que comimos Fue en Phoenix Dijo, no, haber comido Y con Maggie ¿Entonces no habíamos comido? Dos hamburguesas Yo tampoco he comido Yo soy el rato de Phoenix Tú pide, compare Que no te dé pena No te pongas rojo Tú pide No, compare Si te notas bien jodido Porque no has comido Dijo Pilo Trae comida para seis meses Ahí hay mayonesa, Gary ¿Y chile jalapeño también, güey? Padre, mi burro Un chilito, güey ¿Te pasa un chile? ¿Por qué no te patocina Coca-Cola Para una pinche Coca o algo también? ¿Quieres que al chile le embarre mayonesa? ¡Ah! Pinche programa está con madre Así dicen todos los gordos Dos pinches días que tienes en el gimnasio Uno que está a dieta Dos días que tienes en el gimnasio ¿Cuántos días tienes en el gimnasio? Dos semanas, güey Dos semanas Dos semanas Y luego dos no fui Y ahorita voy a reiniciar Es que el lunes se muere Porque anduve de gira, güey Estuve de gira Sí, anduve de gira Tú come, Gary Nosotros platicamos este Ya le embarraste hasta el micrófono, güey Porque lo que es el pan Te sube el azúcar bien cabrón Y tinchas El pan te sube el azúcar Y tinchas Y que fuera bulluelo, pendejo Oh, pero sí, gordo Oigan, pero bueno Vamos a continuar Porque estamos tirándonos acá Nomás carro Ah, pero este güey Sí, es siempre Pero no, no Pero alanza toda madre Tú también, güey No se pelen, güey Tapachotito Tapachotito Oigan Este Nos vamos Entonces, señor productor Me estaba mencionando ahí Por el micrófono Vamos a un musical de Los Rojos ¿Les parece? Vamos a ponernos a bailar ¿Les parece? ¿Qué dice la raza? Hombre ¿Cuál estaría? ¿Cuál estaría bien? La del bombón no Porque ya la tocaron al principio Los de Farafara Time ¿Cuál quieres, compadre? Ándale Pídala cantando, compadre Pídala cantando Pídala cantando Y para que hagan algo Porque están nomás viendo Cómo echamos carro Ustedes ni hacen nada El águila blanca ¿El águila blanca se la sabe, tú? Sí, pero una de ellos, güey Ah, de ellos, de ellos El águila roja El águila en sus días Ok El águila menstruando Ok Este Vámonos ahí Al Este Frank ¿Cuál quieres, compadre? ¿Cumbia? No traes la de morir Ah, sí, compadre Y él le decía No, por lo que ustedes quieran Eh, compadre ¿Te puedo pedir? ¿Te puedo? Déjame que termine de saludar Toño Este A la raza Y ahorita seguimos Si es músico Ni hace nada Si está en el programa ¿Cuál le echamos? Compadre La que ustedes quieran La que ustedes quieran Una cumbia Puede ser Este Un corrido Puede ser Mande Están pidiendo aquí Los fans ¿Por qué no se ha visto una reta? Mande ¿Por qué no se ha visto una reta? Que no somos futbolistas Ah Sí, el grupo que tienes de casa Contra los rojos Sí, compadre Que se arme la reta Que se arme la reta De corrido Sí, sí, sí Los rojos contra el Para-Fara de Carlos Leal Sí, que se agarren a putazos aquí El que gane Le damos una hamburguesa Y yo pago la otra Ya chingamos Tenemos al canelo Tenemos al canelo Dice Oye Este Bueno, güey Pues vamos allá Que la rama no está ¿Qué chamo? ¡Batalla! ¡Batalla! Vamos a hacer el duelo Duelo de acordeones ¡Vállale! Ok, nomás Eh, güey No se vayan a pegar muy fuerte Porque el pinche acordeón Está bien pesado A los dos Apuéstale al rojo Apuéstale al rojo El otro es bien huevón ¿Cuál es el bueno? ¿El rojo o el colorado? Véngase 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 pa' acá Véngase pa' acá Véngase pa' acá Vente Ah, sí Eh, déjenla Déjenla del acordeón Solo, culos Él puede ¿Para qué bajan ustedes? No, pero es que Es acá O sea, sí Este Vamos a empezar ¿Quién está la batería? Ya pateamos el panel, güey Tienen que ponerle Mucha atención también A los bateristas Porque hay una sola batería Entonces van a decir Está cambiando Van a estar cambiando Aguas con los palos No se van Perdón Ok, empezamos entonces Con parafara A ver Espérate, espérate Espérate Aquí va a haber un pedo Porque este güey Va a estar de oquis ¿Ok? Tú aplaudes ¿Ok? Oye, May Ok Dime ¿Quién me habla? Aquí estamos, aquí estamos Aquí, aquí Dime, compadre ¿Quieres ganar o perder? ¿Quieres ganar? No, es que Aquí no se va Aquí no se va a ganar Ni a perder, compadre Aquí vamos a Qué pendejo que soy, güey ¿Por qué? Saco rojo, saco rojo Me había traído otro saco De color diferente ¿Te hubieras bañado, culero? Estás dando mis papas Estás dando mis papas, güey Estaba chiqui, chiqui Que pinche gordo Que pinche gordo Pero me bañé Sí, pero se bañó Desde la semana pasada Porque se tarda un chico En enjabonarse Los que van a tener madras Son entre estos dos A la chica Ok Présteme el acordeón A partir de su madre No, eso no se trata De ganar Ni mucho menos Simplemente Que conozcamos Los talentos De las dos agrupaciones Ok Empezamos por Los rojos, compadre Vamos a ponerles Obviamente Es más Voy a decir un grupo Y uno va a tocar Este Sí, sí, lo habíamos dicho Sí ¿Sí? O sea Del mismo grupo ¿Ok? Una Ok Primero uno Y luego el otro Ok Entonces Si de repente Tú dices Chinga Esa era la que iba a tocar yo Y le cambias Ok Vamos a empezar Por lo Ay, por lo fácil Como si yo pudiera Ay, verdad Este Vamos a empezar Damas y caballeros Por los rojos, compadre Por los rojos Ok Esos pinche dedos Sí que hacen un orgasmo Si lo vas a cargar Esa madre Es pesado Que desmadre En la batería Se va a tomar Ok Los rojos, compadre Una vallenata Hubieras tocado el bombón Hubieras tocado el bombón Uff Ella te engaña, compadre No, dale Hasta que estás jagando Pendejo Ahí está Salió Se asomó Se asomó Se asomó Ok ¿Quién está? ¿Quién está? La radio Ya todo ¿Quién está? Hay un testado Ok Este Los maperitos Están jugando Las siñitas La siñita ¿Quién tocó? Ahí va Este Los invasores Los maperitos Los maperitos Los maperitos Este güey Te ha convertido en super saiyajin Pues tú no le ganas Los maperitos Los maperitos Te salen por unos pedacitos No Así es El pedo Si no nos iríamos De aquí hasta las 7 de la mañana Los cardenales Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado ¿Te lo comiste o qué güey? Que no le quita Que fue yo Déjame traigo el ciego Del acordeón de la macro Para que vean putos Los rojos Con los cardenales En esa misma acordeón Si yo fuera que Me encantaría La ver No Y por qué no Y por qué no Que tiene Que tiene Los tigres del norte ¡Prietita! ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas Que ya no regresará? Se comió dos Es cierto que me duele Agarró la promo Del Pipi y Pau ¿Sientes que tú Ya había tenido Otros sabores? Che Gary Eh güey El duelo de acordeones Güey Están estrellando Es que los trae aquí en la panza Y se alborotan Y quieren cantar Oye este vez de piña Los tigres del norte ¡Prietita! ¡Prietita! Ahí mismo Ramón ¿Estás cerrado? Ah, se falta el sombrero Para desapendejarme Ponte el sombrero Gary por favor Sí Ramón Ahí habla compadre ¿Dónde está el sombrero viejo? Yo viño de ti Es que me sepas querer Es que está con madre la música Güey Para aprovecharla Está con madre la música Güey Son de a peso Las canciones Nomás Son de a peso Hables de peso Me mandas a la chingada otra vez Ramón Ahí habla Hay un Están bien suavecitas Hay un 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 Voy a matarte en diciembre Pa' qué te esperas Mátalo ahorita Pa' comer Todos en el Auditorio ¿La cantora ¿Qué le es esa? Ponle una manzana En el Otico A vuelta y vuelta Prende el Carmo Hazo una plomo De dos Por uno Porque es un chingo Prende el Vamos a comer todos con cariño Es que güey Es que Es que es un chingo y se lo está saboreando ¿Con quién me quedé? Allá Este Este Viene putado Charly Ramón Ayala Bueno ¿Quién va ganando el aplauso para Carro Aldean? No es de ganar aquí No es de ganar Este Entonces váyanse a la Lerga Junto con el pinche Lanzal Dayan No habla pero que bien chinga el hijo de su pinche man Vente No te sientas así No te quise ofender Si estás gordo yo también te voy a querer No me agüito estoy gordo y tú también Salomón Eh, eh, no Eh Qué chiste Nomás le haces A ver ven Que venga y que le haga A ver De perdido No, de perdido Dile que botones Dile que botones Eso no Pinche mamón No los quisiste porque eres ciego y no los viste Pinche jete no se acuerda cuando estaban los campeones Es que estoy Estoy enamorado de ti Y ya Ahí está Salomón Ahí está perdiendo Ahora Este Alejandra Guzmán Ahí van Ahí van Cadetes de Linares Compadre Están partiendo tu madre Bien cabrón No me dejes morir Confío en ti Los niños juegan de las paredes Como tú los dejaste Pinche babano chona Eso mi gallo Eso Despíntame ese güey Despíntamelo Este Los traileros del norte Yo prefiero un trono mejor Donde tú reinarás Los tres Disco amarilí con apresa y con cariño Güey Güey Está prendiendo el público con madre Güey Sácatela pa' que vea Este Ahora Intocable compadre Perdió Ya la tocó Hasta rojo se puso Donde le dio con madre Es que está con madre Pa' cantar una nomada Sácatela Sácatela Intocable Intocable ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí vengan! ¡Ahí vengan! ¡Ahí! ¡Se lo va! ¡Se lo va! ¡Ahí! 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 Me usas por coquetaje Y al tadío Ya no me haces un pedacito ¡Ahí! 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 Ustedes ni hicieron ni madre Se agotó todo él ¡Ahí! 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 Buen día! Miércoles Empiezas tu programa 8 de noviembre empezamos el programa si Dios quiere ¡Ah! ¡Sí compadre! ¡Ahí! 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 Un gordo томado que grabamos al lado de nuestro buen amigo Oscar Iván Treviño El grupo duelo Y a las solteras les decimos a mí me gustas tú Algo tan real Chivo, gracias A mí me gusta esto El aplauso fuerte para Los Rojos Oye, dice Carlos Leal y su Farafara Time Que ustedes se queden ahí en el programa Vamos a estar acá nosotros Que va a haber un cambio Oye Gary, ¿por qué si cantaste todas las canciones Esas no las cantaste? Porque Esas no me las sabía Pero me la va a aprender Está bien bonita, compadre Para los que vengan Ahora ustedes van a hacerlo Música Y a la cadena de color se limpia Y es que le dio el bombón Bailando, bailando llegó 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 el bombón ¡Eh! A la chinga Oye, qué raro, Maylo Estos de Fanafine nuevos, sí tocan No, se están haciendo pendejos como los otros Trae más time Ahora vamos a hacer algo Vamos con el open mic Y ustedes van a hacer la rola de la entrada ¿Ok? Ok De esto depende si se quedan para todos los programas ¡Va! Ok, una rola Es más, les vamos a dar luz verde A ver qué rola se les ocurre Para presentar el open mic Ok, dejen que se pongan de acuerdo Y luego ya Dame unas tres semanas y ya continuamos Ok ¿Listo? ¿Nos vas a contratar? Compadre ¿Zona de desmadre? No, no, aviéntate en la canción económica No va a haber contrato Eh, Gary, ¿qué te dije que lo empujaron? Pues es que ¿pa' qué le había avisado? Ok Yo presento el open mic Y ustedes hacen unos 15 o 20 segundos de intro Ok Económico porque no hay paga Dos hamburguesas del Pipiripau Solo patito Ok Ok, ahí va ¿Qué? Un saludo patito al ranchero No, no se crean A ustedes sí les vamos a pagar Un saludo pan a Joe Eh, eh, ya se disculpó Ya se disculpó ¿Ya se disculpó? ¿Y Tito no? Un saludo para el potro Un saludo para Rogelio Ramos Que porque le debes unos chistes No, no te creas Eh, eh, no No, no, espérate, espérate No, no, Gary, Gary Tranquilo, Gary, tranquilo No, a ver Eh, es su defensa Sí, pero porque ya se va a morir No, no es cierto No, yo sí puedo ¿A qué? ¿A qué te ganchas, Trayla? ¿A qué te ganchas, Ravalo? Eh, es que desmiente ese pedo Porque dicen los chismes, güey Ah, ok Por si el señor es bien en los home, güey Hombre, no Eh, una vez Eh, hiciste gira con él Una vez sí me reclamó, güey ¿A qué te dijo? Esto no lo que le había dicho En ningún pinche programa No, güey, pero póntelo Para que no te vayas a pendejar Gary El open mind, Gary El open mind El open, el open Y les van a pagar, hombre Open mind Ah, es open mic, güey No, open mind Es open Open mic Open mic Ya la cagué Pero como quiera, contrátame Vámonos con el mente abierta Ni se estresen y les van a pagar Ahí está listo Eh, Gary Gary, Gary Eso que vas a decir ahorita Puro pedo, güey No, espérate, ya sé No, no, no Pero ahorita vamos a tener una dinámica De confesiones Una confesión Hombre, traigo pedo para todos, compadre, ahorita ¿Traes pedo para todos? Con el de Uridia No, 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 no Para nada Trae pedos atorados No, no No me vayas a soltar aquí, güey Eh, o sea que ahora sí Ya todos agarraron a su pendejo Eh, no, no, no No lo veas, güey Eh, es que ponte el sombrero Ah, pues lo traía puesto Por eso Lo traía puesto Damas y caballeros Nos vamos al open mind Que en Mike Salazar Persona es madre Él es nada más Y nada menos que Obed Arispe El aplauso fuerte Están dando de más, muchachos Están dando de más Fuerte el aplauso para Obed Arispe Por favor, el aplauso fuerte Sí, ok Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches A los rojos Buenas noches ¿Cómo están Santiago? Bien Ya sé que soy el octavo güey Que les pregunta eso Faltan 17 cabrones de salir Esto acaba el jueves No hay pedo Me presento para todos Antes de comenzar A mí me gusta mucho Humillarme públicamente Entonces voy a empezar esta noche Levante la mano ¿Quién sabe quién chingado soy yo? A huevo Nadie, ya sabía No se preocupen No pasa nada Yo me presento para todos ustedes Mi nombre es Obed Arispe Tengo 39 años Soy de Monterrey, Nuevo León Y soy licenciado en mercadotecnia Y aquí ando diciendo pendejadas Para comer Sí, porque la carrera no se nos dio Si tú estudiaste mercadotecnia Diseño gráfico Comunicaciones Es como poner uñas en las carreras Sí, acabas vendiendo invitaciones Termos personalizados Y esos pedos Yo tengo muchos problemas con mi nombre Porque la gente no me entiende Yo me presento Le digo buenas noches Obed Arispe Y las señoras Buenas noches ¿Cómo estás señor Rubén? Rubén Chinga tu madre Cuando dije la era Cuando voy al Kentucky A decir lugares Me empiezan a decir Los huercos me ponen el nombre que quieren Me ponen Azbeck Osbeck Hasbeck Una señora así se mamó Me puso Uber Uber Puso en el pedido Ahí estaba la pobre señora como loca Pedido de Uber Pedido de Uber Nadie El Uber se asustó Yo no tengo pedido señora Y una vez yo le pregunté a mi mamá Mamá ¿Por qué me pusiste Obed? De todos los pinches nombres que hay en el mundo ¿Por qué me pusiste Obed? Mi mamá señora de antes de la D Ay mijito Ay mijito Es que viene en la Biblia Le dije ¿En qué versículo? Enséñamelo ¿En qué versículo? Ahí tenía los nombres principales Abraham, Jesús, Ramsés Pedro y Pablo eran hermanos Ahí tenías un desmadre No, a ti te valió madre Tú me pusiste el nombre del hijo Del hijo del hijo Del hijo de la oveja Del rey David No seas mamona Mi mamá de niño no me gritaba Obed Me gritaba Obed Así me gritaba mi mamá Y era un pedo Porque en la escuela nunca fui Obed Siempre fui oveja Borrega Como siempre he estado gordillo Obedzo Me decían Obedzo Ah me echa pinche risa Y yo dije No, me tengo que juntar Con gente más gorda que yo Porque para que les echen carro a ellos Salió peor Les decían Roserdo y Gordoño Valió madre Pero una pregunta Levánteme la mano ¿Quién tiene más de 30 años esta noche? Levántenla bien Si, si veo No mames No pueden Ya no pueden Nosotros Toda esta generación De más de 30 Sobrevivimos al COVID ¿Por qué? Porque somos resistentes A muchas cosas Porque de niño ¿A qué jugabas? Jugabas a tragar pastelitos de tierra Hechos con el microornito Jugabas cuando llovía Que caía el agua de las casas ¿Dónde estabas? Como pendejo Donde caía el agua así ¿Y qué te caía en la boca? Miados y caca de gato Se caían en la boca Y luego por eso No te enfermabas Y sobrevivimos a alguien A las mamás más violentas Que ha dado la humanidad Levántenla bien ¿Quién le pegaba a su mamá De niño aquí? Levántenla bien Su mamá no está aquí Y nadie le va a pegar Levántenla bien Ya ha habido dos, tres señoras Que tiraban putazos Aquí están Ahí están sentadas De esas señoras Que primero te metían un putazo Y luego te preguntaban Llegaba de las casas Ya vine mamá Calle celosico Pero calle celosico Y luego le daban la lotería De los chingazos Mi mamá se volvía loca Cuando nos quería pegar Hazme caso Ven para acá Inmediatamente te pego Con la chancla El cinto Una vara Puro chingazo Mi mamá una vez Se chisqueó Le aventó un perro A mi hermano Estaba mi mamá ¿Dónde está la chanca? ¿Dónde está la chanca? Mi hermano No me pegue mamá La chancla Un perro Así manche Pinche perro chihuahueño Le sacaba la vuelta Cuando ven para comer Pero no Pinche vieja loca Me va a pegar Me va a hacer chisquear Mi mamá Estaba chisqueada Esa señora Y una vez En navidad A mi se me ocurrió Regañar a mi hijo Delante de mi mamá Oílas Ahí están las que madrean gente Ahí están Y yo se me ocurre Mi hijo iba a agarrar Un cuchillo Y yo le dije Deje ahí cabrón Mi mamá volteó Como poseída Por el exorcista Así Te voy a pedir De favor Que no me le andes Pegando al niño Porque lo puedes Trauma Yo le dije Mamá Tú me desmayabas A putazos Aquí en la sala Yo quisiera tener Un gis para marcar Mi cuerpo Aquí Aquí tirado Aquí Y dice Mi mamá se enojó Y aventó la comida Y me dice Vino enojada Dime tú ¿Cuándo chingados Les pegué yo A ustedes? Mis hermanos Hasta aventaban Comidas Hoy la señora Se volvió loca Mi mamá tenía Un defecto también Tiene tres hijos A los tres les puso Me puso a mi Obed A mi hermano Samuel Y a mi hermano Noel Tres es Cuando se salía Al patio Nadie la entendía Nada más Le bajabas a la tele ¿Quién le habla ¿Quién le habla? ¿Eh? Y mi hermano Era el más chiquillo ¿A quién le habla? ¿A ti pendejo? A él por contestar Y mi hermano bien cagado Chinga madre Otra contesten ustedes Hombre Chinga madre Ibas al patio Y no te hablaba para nada Te decía ¿Qué están haciendo? Nada Ok Vete Chingada Cuando ibas a las bodas De repente veías a tu mamá Que llegaba y te decía A tu hermano Que andaba haciendo desmadre Y tu mamá Señales universales De las mamás Si yo les digo A cualquiera de los que está aquí ¿Eh? ¿Qué dije? Ven para acá Pero cuando te iban a pegar Como que les entraba Un pinche pedo Que les daba un tique Empezaban ¡Eh! 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 Iban por tu hermano Así en la boda Ven mijito Acompáñame al carro Al carro Y tú veías a tu hermano Que se iba así Y tú pendejo Ahorita que vengas Llegaba tu hermano Mordiéndose el labio Tú también quieres ir al carro Mi rey Me decía Ay mamá Aquí yo estoy con madre Ponme otra silla Para dormirme aquí Yo con la música De comer Las mamás de ahorita No dan miedo Por ejemplo Mi esposa Llega a las 6 de la tarde El niño de la escuela Le pregunta ¿Qué quiere de comer mi amor? ¿Qué quiere? Hot cakes Unos chicken nuggets ¿Qué quiere mi amor? ¿Qué quiere? Le prepara la comida Y el huerco la tira No me gustó No te gustó No te preocupes Los tiramos O se los damos a tu papá A mí Yo no quiero eso Yo me acuerdo Cuando llegaba con mi mamá Y le decía Chiquillo Mamá ¿Qué hay de comer? Hay caca Tacos de caca ¿Quieres? Ahí estás comiendo Tacos de frijoles Así ¿Qué es esto? Caca o frijol ¿Qué es esto? Mi mamá Una señora bien práctica Compraba cereal Para todo Para desayunar Y para cenar Y en la noche Le decías Mamá Tengo hambre Tiene hambre mi hijo Ay hay cereal Pero no quiero cereal Entonces no tienes hambre Vete a chingar a tu cuartora Oye wey Madreado y con hambre Te dormías wey No wey Y luego Esas señoras Que aquí estoy viendo Unas cuatro Te mandaban a la cocina Mi mamá me mandaba a la cocina Yo iba pasando Y mi mamá Ove Mande Ve a la cocina por favor Y pásame el S ¿El qué? El S Ahí está Arriba la S Pásamelo Oye tú entrabas a la cocina Como si nunca en tu vida Hubieras entrado a la cocina así Mamá Ya pégame mejor No sé qué chingados quieres Y entraba la señora Con los brazos cruzadillos así Estás bien pendejo Ni un pinche favor Me pueden hacer ustedes Están igual de pendejos Que su papá Y mi papá en la sala Yo qué Tú Cállate Oye la señora A esa señora se acordó de algo ¿Te acordó? Así los mandaba yo Pinche Y mi mamá decía Quiero que me pastes por favor La pinche azúcar La pinche azúcar Aquí está pendejo Mírala Aquí está En este bote de nieve Que dice café Y el pendejo soy yo Ay Chingada madre Antes de despedirme Espero que se hayan pasado muy bien Al principio les pregunté una cosa Les pregunté Levanten la mano ¿Quién me conoce? Y nadie la levantó Deja tú la producción tampoco Güey Es por los que me invitaron Qué mamadas Ahora quiero reformular esa pregunta Antes de despedirme Quiero preguntarles Levante la mano ¿A quién le dio gusto Conocerme esta noche? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Con Perlmizo El aplauso fuerte para Obed Aris El aplauso Que buen cierre Romano Que buen cierre Que buen cierre De la rutina De la rutina Me casi lloraba yo Me dio un chingo gusto Conocerlo Oigan Oigan muchachos Para los que nos están viendo En redes sociales Y igualmente Para la raza que nos está viendo Presencialmente Los invitamos a que manden Un correo A producción Arroba MKS Agencia Punto com Y nos manden su material De 3 a 5 minutos Para que Próximamente Puede estar usted De invitado Como dijo Toño En el open mind ¿Ok? Oigan Siglo XXI Siglo XXI Estaba platicando Alonso el año Y yo Que no estabas Que para qué mandan correos Si ni los vas a ver Puta madre Vienen bien ilusionados De que los vas a ver tú Y te fuiste Es lo mismo Que si te digo ¿Para qué te mando Whatsapp Si ni lo sabes leer? No te creas ¿Para qué te cabe? No, si lo sabes leer Lo sabes decir Es problema de pronunciación No inteligencia Si lo hubiera pasado Me estaba mandando Un audio Alan Y yo No, menos mames Escríbeme No te creas Oye Bueno, bueno Pero bueno Para la raza Si de repente Tú tienes En tu Tienes agencia todavía Tienes alguna Alguna Después de anda ya no Después de anda ya no Qué objeto Compare Este No, no te lo recomiendo Yo estuve 6 meses ahí No es cierto No es cierto Aún menos Contrátanos con Alan Saldaña Ah, sí Sí, es que mandé un correo MKS Y nunca me contestaron El correo Nomás cuando faltó Navarrete Es ahí No, no Pero ¿Para qué Mandaste el correo? ¿A poco pusiste? Contrátenme A MKS No, para que me representaran Ah, ok Que si se puede Hacemos un cáliz La gente me quiere Contratar para las posadas Ajá Que ya me caes Y dejo un porcentaje ahí Oye, este está peor que Judas Primero con IS School Y luego acá con MKS No, donde salga la papa Ahí sí Compare Ok Sobre todo la papa La papada Sobre todo la papa Sí, compare Aparte Si quieren contratar A los rojos Háblenle a su manager Ya no está con Ya no está con Ninguno de nosotros Ok No, no es cierto Pero Pues ahí está Avíntate el gol, güey De una vez De una vez Este Gol Gol No, tienes Aparte el gol Ahorita que viene el vestido así Hay una agencia De AS Representantes Artísticas Y nos está yendo Muy bien en el bar Tenemos un bar En Saltillo ¿Cómo le pusiste? AS, güey Comedy Bar Bar, sí AS Comedy Bar ¿Y tu agencia ¿Cómo se llama? AS Comedy Bar La agencia, güey No, los junté Pendejo Ah, ok No, se llama AS Por Alan y Sergio Era mi manager No mames Hasta ahora, güey Yo pensé que por Alan Saldaña No, todo el mundo piensa que eso Pero Sergio y yo Teníamos ese sueño Antes de que Se nos adelantara Y queríamos ser una agencia Donde podíamos llevar Los talentos a desarrollarse Exacto Entonces, cuando ya No está con nosotros Yo hice la agencia Pero es AS por Alan y Sergio Pero bueno ¿Cómo le componiste, güey? No, no O sea, te da una historia así Sentimental Para que digas No, déjame contrato ahí No, y cuando me hablan Preguntando por ti No, es muy buen tipo Le componiste Está gordito Pero es buena onda Ya va cenado Los shows No se preocupen Ya si usted le da Es porque usted le da Pida el show Pida el show con sombrero Pida el show con sombrero Oye, pero bueno Sí, yo ahí también En la oficina Tiene su oficina también O sea, pero tú eres solo No, pero ya contesto, güey Tú contestas Sí, nomás que hago la voz Bueno Oiga, ¿es el teléfono de Gary Show? Eh, sí Su representante Su representante Ok Este ¿Tiene disponible? Sí Sin preguntar qué día, güey Llego tarde La chingada Palmo fechas Y la chingada No, me traigo unas madres, güey Oye Que te diga Tú haciendo la voz De otro Del representante Sí ¿Y cuánto cuesta Gary? Tú le digas No, pues Tantos Mira, háblame Vamos a hacer una llamada No, güey Por teléfono Ponte el sombrero Ponte el sombrero Yo soy como un cliente normal Tú vas a pedir informes, güey O sea, vas a hablar de tu oficina Tú la misma crisis existencial Dijo Gary A lo mejor no estoy aquí, güey Háblame, por favor Mira, tú marca Tú marca el teléfono de la oficina Ok Que es el WhatsApp 811 Dale Marca a tu teléfono de la oficina Teléfono de la oficina Ay, güey Más ángeles que los de los rojos Tú marca Tú marca Espérame 811 Espérame, déjame el equipo No molestar 811 Espérame, güey Como si te molestaran tanto, perro Ay, chica Yo pensé que lo tenía activado No me había entrado Y una llamada O sea, vamos bien empinados ahorita No trae Ahí va, ahí va 811 Tú vas a marcar al teléfono de la oficina Es el WhatsApp 811 ¿A dónde? 063 063 Ah, ok Para que no te marquen Pues sí Para la oficina, güey Sí, güey Pues dale, güey Entonces, ¿para qué me lo das en el oído? Ah, pues sí, güey Es que tú traes el sombrero, güey Ah, sí, güey Este vato dijo No, lo voy a dar en público Pues me van a marcar, güey Pues para eso es Pues para eso es, güey Es que no, al chile yo no traigo 063 063 El otro 3, güey 063 Ah, la madre, otra vez 063 6-5 6-5 4-3 Eh, no van a marcar ahorita Porque vamos a hablar el lío Eh, no seas mamón Dice Leandro Ríos No, no seas mamón, güey Van a hablar los chicos Pero todo por él No, güey Qué bueno, mamón Pinchegar y mamón, güey Ya vimos otra vez No, no, es el mío, güey Es el de la oficina, pues Nomás que lo traigo Mira Ahí está, compadre ¿Qué dice ahí? Aquí viene un teléfono 813-197 ¿Qué estás marcando, pendejo? ¿Pero quién, güey? Ah, chingada Bueno, Leandro Ríos Si, es el de Leandro, no mames No, no ¿Quién habla? ¿Qué estás marcando, pendejo? Bueno 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 Dígame ¿Quién habla? Háblale al teléfono No a la televisión, pendejo Ponte el sombrero Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, compadre Ahorita te marco Traemos un caradero aquí ¿Qué pinche de madre se hizo, güey? No te van a marcar No me voy a chingar de llamar, güey Un mensaje de un pitote Y al pinche pitote que te mandaron No mames A veces de estos, güey, porque es rojo Ahí va El vato le estaba hablando a la televisión Y es que no se puso el sombrero, Mike Ponte el sombrero, pendejo Antes de que marques ¿Se acuerda de ese video? Mira, te está marcando otra vez Mira 5, 5, güey Andes, es del banco Es del banco, es del banco Ahí va Bueno Andes ¿Qué? ¿Qué? Si bueno, sale de masaje La garganta profunda ¿En qué le podemos servir? Encargando, güey 6, 2, 6, 69 Oye, ponlo, ponlo No, güey, voy a darles un teléfono Que es en la oficina No, 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 güey No, no, no seas mamón No seas mamón No seas mamón 6, 3, 1 No seas mamón No, güey Eh, Alan 26, 17 No seas sujete ¿Qué, güey? ¿Para que te hable? No, eh No seas mamón Para chingar la sumar de modo avión No chingar la sumar de modo avión 8, 11 6, 3, 1 26, 17 No, no, no No, no, no Espérate, espérate 8, 11 6, 3, 1 No, güey Es que no se le entendió bien 26 17 Gary, no seas sujete Gary Ese es el de oficina, güey Dale el divón Para que le marque para las fechas Ándale, dale el divón ¿Es el de oficina? Ahí está, mira Ya si lo tengo registrado ¿Alá? El daño físico ¿O es el tuyo, güey? No mames Ese es el de Arturo, pendejo Mira, güey, tal mami, mami ya, güey Yo le contesto, yo le contesto Yo le contesto, yo le contesto, a ver Pero contéstale bien, hace un esfuerzo Sale masaje, la garganta profunda, ¿en qué le podemos servir? Ah, ¿colgó? Pues sí, güey Y no tomes un pez Pues es que está bien pendejo el güey, no sabe marcar Ahí está, mira Bueno Es 5-5 Es 5-5, güey ¿Qué tanza? ¿Qué pedo? No, 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 no Aquí tenemos autopartes ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿No trae habla de buenos días, señores? ¡Eh! Chíguen a su madre Marquen Para sus complacencias, Marquen Seguimos aquí en ¡Mai, mai, mai! ¡Solo, sol! Contestan, contestan Ya que chingues lo malo del open mic Bueno, yo contesto el de Alan Eh, güey, no No, güey Yo contesto el de Alan Ahí, Taira, otra vez están marcando al tuyo Bueno Ya se el mon la revambaramba Eh, güey ¿Quién es el de Alan? ¿Quién habla? Pues tú marcaste, pendejo ¿Cómo se lo quería yo? Que nos escriba la gente ¿Cuál teléfono quieren? ¿Adrián Baroni? ¿Chair? No, no, no Marcelino A que no le hagas el de brincos No, 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 no No, 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 no Oye, güey Cosas cañón Pérate Mario Benzárez No, pérate, güey Espérate No, Mario Benzárez Acaba de salir un pedo Lo vas a meter en otro No, no mames Eh, güey Lo van a pescar en el baño, puñeta No mames Ponle, ponle modo avión, güey Ponle modo avión El tuyo Eh, tú ponle modo avión ¿Sí huela, güey? No, no, no No, 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 no No, 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 no Oye Estás flaco Te mentí Eh, pero está con madre Está con madre, güey ¿Por qué? Está con madre, pero contráltame, gente Exactamente, güey Este teléfono no hay pedo, güey Es el teléfono público, pues Exactamente Tú lo pones en la red Bueno Ahí está mami ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, dígame ¿Qué eres de Juan de Dios Pantoja tú? ¿Bueno? No, menos mami Está saturado esta mamá Se saturó el celular Es que nos están viendo Más de 20 mil personas Eh, güey No hay pedo, güey Pon un depósito Mira, güey Se está marcando un chingo Mira esta mami, mami, güey Contéstale, pendejo Que no seas mal educado ¿Y qué tal si es tu vieja, pendejo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo ver? Bueno ¿Verdad que no eres la vieja de Alan? ¿Verdad que no tiene nada que ver con Juan de Dios Pantoja? A ver, dejárenlo, esperen y contestar otro ¿Si quieren hablar? A ver Bueno Ándale, porque tenemos a los del open mic esperando Ya, güey Ya, güey Ah, nomás era uno Ah, entonces marquen Ponle en modo avión, güey Está toda madre, güey Porque nunca me hablan, güey Oye, es la primera vez que se le va a acabar la pila al piso Desde que lo compré Eh, ya le puse en modo avión Ya le puse en modo avión Ya, ya ¿Quién lo contesta? Porque se es pendejo Yo lo puse en modo avión Desde el principio de pendejo Ah, deja que llegues a tu casa y ahora En cuatro días no lo voy a prender A mí me vale mal Oye Ah, te están marcando por WhatsApp Sí, güey Pero ponle en modo avión Hazle llamada, hazle llamada Ya no tienes nada Y no molestar, güey Porque estamos en el programa Ah, exacto Ok El de Alan sí es el de Alan, güey Eh, Gary La neta, güey No es por nada Pero ahora que vienen las posadas, compadre Pon a alguien Por madre, güey Te damos descuento y la chingada, güey Oye, garicho No, no, dame chance, hermano Este, 90 shows en diciembre, compadre Eh, el que tengo aquí es tuyo Te encargo el 20% Porque es el trabajo que hace M.K. de esa agencia Sí, sí, sí Oye, compadre El trabajo que hace M.K. de esa agencia Es pasar el número En el público Oye, compadre Ahora te creas Voy a preguntar antes Sí, señor El teléfono que tengo aquí registrado Es el tuyo personal, ¿verdad? ¿Por qué, güey? No, no, no No lo vayas a pasar, güey Es una pregunta, güey No lo vayas a pasar, mamón Es una pregunta, güey No, yo seré incapaz De dar el número de Mike Salazar El pedo no es con Mike No, no, a ver, a ver El pedo no es con Mike Ay, el pendejo me vuelve a invitar El pedo no es con Mike Agárrate a Brenda Que vas a ver que te va a poner una chinga, güey No, padre Pero chinga Yo la conozco Si no la conoces No, está chafarrita, pero salta Mira, putazos No termina en uno No, mami, si es un número Eh, güey Eh, ni contesta No, 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 no ¿A ti? Ya 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 Paz Eh, güey, yo porque Dijiste que era el número de la oficina, güey Ese es el número de la oficina, güey Bueno Bueno ¿Cuál es el tuyo, Calimba? ¿Tu número? Sí, sí, sí A ver, ¿me vas a hablar para pedir informes? Sí, voy a hablar para pedir informes A ver, ¿la llamada de informes? Sí Eh, está Calimba, Joaquín Contesta, pinche Gary Ah, ¿ya me está marcando? Sí Porque no suena, güey Ah, vamos a ver Está en modo vio, un pendejo Bro Eh, buenas, buenas noches Sí, dígame, Mike Eh, pero es un acento norteño ¿Qué onda, Mike? ¿Se le conoce, güey, la voz? Ah, bueno, déjame la cambio yo también Ok ¿Cómo estás, Gadi, show? Chóndale Es el tucán, pendejo El tucán Guzmán Ah, ese sí se le entiende Ay, otra vez, otra vez Eh, no hables así porque ha venido el mimoso Otra vez Ay, sí, ya voy a traer el pinche teléfono para que se vene aquí Ándale, pendejo Bueno Eh Es que llegó el bombón Ay, sí, es que no sé hablar como ninguno de estos tres Es que llegó el bombón Buenas noches ¿Y buenas noches? Ay, la mamá de Obed Está Quiero Voy a tener la posada de la empresa Ajá Y necesito A un comediante Me pasaron su número Disculpe Eh, que ¿Para qué día es su evento? Para el El 33 de diciembre ¿La hora? No, no soy Laura Soy Es la mamá de Obed Oiga, la reba no más que yo ¿Por qué no lo hace usted? No, es que Este, no No traen para pagarme A mí Entonces por eso le hablamos Ok Este, ¿cuánto cobra? Disculpe No, no digas Porque yo la raza Va a empezar a mamar Este Traigo 800 mil pesos Para invertir en un comediante ¿Y quiere para que la brincos diera? Le faltan 200 Que no mames Pero tu voz se parece mucho A la de Gary Y a la que estoy Al comediante que quiero traer De ellos son varios Se los come Eh, ¿qué me puede decir a esto? Como su prima, güey, también Se los come Tengo un chingo Todas se los comen Me puede atender Disculpe No sé qué chingado está Perdón Es que estoy peleando con otro comediante Que le voy a poner a su evento Para que se lo cague Tengo Tengo una prima Y dice Escalimba ¿Cómo ves? Eh, güey Este vato La última vez Escalimba Oye, no El teléfono de la oficina 811-063-6543 Ahí salta la oficina Esa línea de contrataciones Hacemos shows Familiares Para adultos Y Nos ajustamos El presupuesto ¿El de adultos Es en pelotas? ¿O cómo es el pedo? El de adultos Es un poquito Más fuerte de tono Tenemos shows empresariales También Donde es más ligerón Tenemos show light También nos hacemos oración Al principio Tenemos un rosario Y cambiamos palabras Por ejemplo En vez de decir Que chingas madre Digo Bendiciones Eso está recomendado Eso está recomendado Para Santiago Toda la población de Santiago Y también está El show de cochera ¿Cuánto tienes el de cochera? Ese ya no lo hago Desde que salí En zona de desmadre Ay, de la siga Desde que me marca la gente Era como el que hacía De camión Alan ¿Mande? Era como el que hacía De camión Alan Ah, sí Alan Yo hacía de camión Yo hacía de cochera Yo hacía shows de cochera Nos juntábamos Y estacionaba yo el camión Ahí en la cochera De hecho Vamos a hacer un podcast Sí Bueno Hey ¿Puedo decir Dónde voy a estar esta semana? No No, no es verdad No, claro Por favor Muchas gracias Viernes 27 Vamos a estar en la Reynosa Bar Ahí en Culiacán, Sinaloa Y el 28 Vamos a estar en el Galerón Ahí en Mazatlán Vamos a estar Para que la raza Se deje caer Vamos a hacer un show bonito No como lo que estamos haciendo hoy Sí, no Ya viene hecho Ya viene hecho En forma Y la próxima semana Vamos a estar el día jueves En Ocotlán, Jalisco Ocotlán, Jalisco Ocotlán, Jalisco Hay un lugar que se llama Y ustedes no van a hacer nada Ya ni platicaron No Es que les están poniendo atención Es que ellos ponen mucha atención Para decir Chinga, güey Ya sé cómo no cagarla Ocotlán, Jalisco El 2 El 3 En Tequila, Jalisco Y el 4 Vamos a estar en Guadalajara En la casa de Oscar Burgos Para que la raza deje caer Vive aquí en Monterrey Pero tiene un chingo de casas Ah, bueno Porque le da una cada esposa Ahí están las fechas de Gary Lo bueno que a él Él las da Hay otros petejos que se las quitan ¿Quién, güey? ¿Quién? ¿A quién? Para chingarnos, el pendejo ¿A quién? Tengo un camarada, güey De ir a Colombia, güey Y luego dejas tú, güey No, hay unos que se las quitan Otros que se las comen Locomofón y Bonaví Le caben dos Ese no jalo Oigan, hablando de aviones Los rojos traen una información Importante que decir también, por favor Igual, ¿no? La gente donde vamos a estar ¿En la casa de Oscar Burgos también? En la casa de Oscar Burgos Ahí vamos a estar en Guadalajara ¿También les va una casa a ustedes? No, pero toda la gente de Querétaro Vamos a estar este fin de semana La próxima Vamos a estar con la gente de Houston, Texas Nos estaban preguntando La gente de Monterrey No habíamos tenido show aquí en Monterrey Y ya está la venta Los boletos Porque el 24 de febrero Del próximo año Vamos a estar en el Auditorio Pabellón M Así es que por ahí Esperamos a toda la gente De Santiago, Nuevo León Que están presentes Al decir que vinieron aquí al programa Dos por uno Por cuenta de Maestra Afuera va a estar el camioncito Del Pipiripao Pero ya está la venta Los boletos Para toda la gente de Monterrey Y toda la gente también de afuera Que quiera venir a este gran concierto 24 de febrero El 2024 Ahí en el Auditorio Pabellón M Ya están los boletos a la venta Mike Salazar va a estar presente En ese concierto Nos vamos a poner sombrero Para que no Para no apelazarse Para que no haya errores ¿Cuándo van a estar En la bolsita de Chetos? Este pato tiene Ahí está la fecha Del color de la música norteña Todavía es su slogan Está bien angustiado Todavía le están marquill Todavía es su slogan El color de la música norteña Es correcto, compadre Sí, ok Ahí van a estar en el Auditorio Pabellón M Para que vayan a disfrutar Del buen ambiente Que pone Pues Esos tres carnales Esos tres hermanos Los tres carnales No, o sea Esos tres hermanos Pues, porque luego Se pueden confundir Ay, pues, ¿en qué no van a estar acá? No Los rojos Con un show ¿De qué? ¿Unas dos horas, compadre? Más o menos Hora y media Ahora sí que está Que el cuerpo aguante Ah, sí, compadre 24 horas Presentes Los rojos Sí, nos dejan Lo hacemos, compadre No, pero la neta Es que estamos preparando Un show muy perro Para la gente Que no ha visto un show Ahora sí Como decían mis compadres Un show en forma Este Con todo el repertorio De los rojos Desde las viejitas Hasta las nuevas Va a haber sorpresas Como ya lo dijo mi carnal De todas las edades Así para que Pues bueno, vayan por su boleto Pabellón M Este Febrero 24 24 de febrero El día de la bandera Así es El día de la bandera Sí, nos vamos a traer Los sacos igual De hecho, ahorita Uno se va de rojo Uno de blanco Y uno de verde Nomás que De hecho, el show Lo van a empezar Sobre, sobre, sobre Sobre, sobre El día de la bandera Ok Pues ahí están Este Ahí están las fechas Ey, ¿y a Querétaro En qué se van a ir, güey? Porque yo me acabo De desocupar el sábado ¿Le ir quiénes iríamos o qué? ¿Le ir quiénes iríamos? ¿Si vas? Si se van a ir en el bus Avísenme para llevarme chamarra Porque La última vez que me invitaron Tuve un chingo de frío En el hall, güey Huelas Pero no, no Con madre, güey Dos pisos, güey Jacuzzi Este PlayStation Xbox Wii Atari Nintendo Y el Mario Bros Trabaja con ellos, güey ¿Mande? ¿Fuiste la casa? Es el bus, güey El camión Ahí tienen todo, güey Planeta Playa ¿Mande? Sorrenta para fiestas Para orgías y las olas Oye, me están timbletiendo los huevos, güey Lo puso en el vibrador Si te están marcando todavía Sí, güey Chinga, madre Oigan No me vayas a decir la gallina ¿Por qué? Porque me siento los huevos Alas, se está mosqueando este pedo Ok, vamos a una dinámica para incluirnos todos, damas y caballos ¿Les parece? Ok, eh, fara, fara Cuando vamos nosotros allá Ustedes avientan un intro para allá Este Vámonos a nuestra dinámica Espérame, espérame Espérame, espérame Fallamos, fallamos No te digo que se está mosqueando este pedo Sí Vámonos a Toma dos, toma dos Por favor Como si trajáramos chico de ganas de hacer la dinámica Sí No, guarda energía, güey Para las llamadas que te van a caer al rato Este Damas y caballeros Nos vamos a Otra vez Toma tres, toma tres A ver, ¿quién lo va a decir tú o yo? Cada quien lo soy yo Nos vamos, damas y caballeros A nuestra dinámica del programa Ahora vámonos a la sala Siempre no, siempre no Ok Vamos a jugar a un juego ¿Les parece? ¿Por qué el Chapo Guzmán no se mueve? No, eh, güey Aferrado Es un placer haber llegado a cuatro millones No sé si pedirle que grabe un kilo de coca No sé qué Este vato ya lo está haciendo con rencor Acabamos de llegar a los cuatro millones Fue un placer sentirlo Los cuatro millones en zona de desmadre Gracias, ya nos van a cancelar la pichipagina Saludos de Flores a la bamba No mames Hasta allá te ven, güey No hombre, pues sí se armó Ya tengo un reto, soy nutriólogo No seas pendejo, sí es cierto, güey Soy nutriólogo y tengo un reto Ya vendo que ocasión Ni le hagas caso, vender balay, güey Puro pedo Mira Hablando de retos Pues llámenle Trae ganas de jugar Se trata de ver quién más come Ya perdí 4, 7, 7, 6, 98, 37, 48 Háblenle al nutriólogo Háblenle al nutriólogo Trae ganas de hacer retos Mira al nutriólogo Mira por dónde me meto tu reto Oigan, este Como los perros Ahí va Pero ya está chupado, culero No, no está chupadido No, no es el mamón, güey ¿Qué fue? Hoy, hoy, hoy Todavía Oigan, ya Muchachos Vamos a despertarnos Avíéntalo, avíéntalo Avíéntalo, hijo Avíéntalo No, espérate, güey Ese va a ser el reto A ver, échale Para arriba, güey A la chingada Oye, es bueno Hay bombones Hay puro chile Había bombones Puro chile verde Unas paletitas Y unas dulces O unas dulces ¿Quién abrió a esta, güey? Bienvenida a la gastritis Bienvenida a la gastritis ¿Quién lo abrió? Pues lo tienes al lado Todas preguntas No, pasó Esta es la dinámica Vamos a poner A Alexis Y a Ángel Aquí, vénganse muchachos Por favor, son tan amables Vénganse Pónganse de frente Acuérdense cuando tenían Cuando tenían Cuando tenían un lapicillo Chiquillo No, no, no Saludos a Detroit Michigan Ok Este bata Mandando saludos Nunca había usado Tanto el WhatsApp Este bata ¿Por qué te robaste a Woody ¿Por qué te robaste a Woody? Pinche sujeto Mira, güey ¿Por qué te robaste? A Woody A Woody No, capataz Dice diversiones politos No, hombre Si alguien sabe la respuesta Márquenle al 33 3, 16, 11, 74, 0, 7 Ok Entonces Este Nosotros Tanto Toño Alan, Gary Y su servidor Vamos a contar chistes Ustedes no se deben de reír Ok Si se ríen Con el chiste Les vamos a poner Un bombón en la boca No se lo pueden comer Ok Y ahí se lo tienen que Que quedar Si no se ríen Ninguno de los dos El bombón No lo ponemos nosotros Ok Y vamos a estar haciendo Como una tipo ráfaga De chistes ¿Va? Yo soy bombón Y yo como que hablo mal O sea, no me pedo yo No, o a lo mejor Como Rocky No paso exento Exento A lo mejor Nunca has intentado Ponerte un lápiz En la boca, güey Y hablar No, me lo como Y una verga A lo mejor Se le destraba la lengua, güey Te pedí Pero de aquí A qué te reencuentro No No, no No, no ¿Cómo pasa en la mía? Bien, sí Ya Ya, ya Agresivo Aguérdate que la comida Es más ofensiva Más comida que ofensiva Ok Sí, sí, sí Se nos está pegando Ok Ahí va ¿Qué pasó, compadre? ¿Ya le hizo una mordida El chile o qué? No, güey De la boca en la boca Así de rojo, natural Estaba súper sellagín El que ya no pueda Al último Ok El que ya no pueda Al último Va a castigo Y rápido Porque si no me chingo Todo yo solo Va a castigo Este Y aquí está el castigo Ok Van a chupar Morder o masticar Según lo que salga aquí Ok Perfecto Alan Saldaña Échale Si se ríen Va bombón Si no se ríen Va bombón para ti Ok Un chiste y trata Que sea cortito Puta maya Valió madre Este Ese era un vato Que tenía la mano Así Se encontró una lámpara A la frota Aparece un genio Te voy a conseguir Tres deseos Dice Ay Quiero tener la mano Igual a la otra Al revés Pendejos Se río Se río Se río Se río Se río Tú vives la vida Ríete No todo es rojo Ok Échale Gary Yo Yo no entiendo Por qué hay gente Que pone En su casa Un indio Güey Así Una estatua De un indio Y Y le pregunté A un amigo Güey Te digo Oye ¿Por qué Pones una estatua De un indio Así Hijo Por protección ¿Cuántos celos A él Güey Dice Por protección Le digo Mira que pendejos Los de Liverpool Contratando guardias Pongan indios En cada entrada Y salida Gary Se me ha olvidado El chiste No te lo comas No te lo comas Compadre Échale Toño ¿Cuándo? No me No me Tengo Ah Ya chingué Ya Pero los dos Los dos se rieron Sí Se rió Sí No güey Sí te vi Yo Necesitas voltear Yo te vi Bueno Yo te vi Mejor así Para que el público sepa Índia su madre Ahí va Échale Agarra tú los bombones Y tú se los Señor No te rías güey Porque te van a meter Te van a meter Otro bombón Si no te cabe Va en el culo El siguiente Sin comértelo Sin comértelo Y no te lo tienes que comer Ahí te va Alexis Compadre Te estás riendo güey Sin reírte Nomás sin reírte Ok Échale Ya Serios Échale compadre Cuando Estaba el señor No Señor Puta Esperate güey Paestro Paestro Tranquilo 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 Te estás poniendo rojo Güey Tranquilo güey Tranquilo güey Y el otro güey Se está poniendo morado No mames Échale Échale No se levantó La leche Háblale a la patrulla De protección civil Pa que esté atenta Por favor Vámonos Síguele así Trabado No he contado ni madre No he contado Cuéntalo mal Pa que se rían más Cuéntalo mal Échale Señor Tiene paletas de coco Uy qué miedo Tengo intent Échale más Échale más Este güey Se los está comiendo Échale más Échale más Ya no pueden Estos pendejos Mira Échale más Échale más Échale más Ya no les cabe Pásanos un platito Para Ángel Porque No hay problema Échale más No saboreo tanto Vente Castigo 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 Va Ya cómetelo Güey Es Ya ganaste Ya ganaste Ya ganaste Güey pues le tocó Chupar una paleta Pues qué Es su suerte Ahora va Ay chinga se me apagó Un rojo ¿Dónde está? ¿Le echaron extinguidor o qué güey? ¿Dónde está el güey? Ahora va Gary Estas paletas Ahora va Gary y Alan Las hicieron Con Semen de caballo Ah caray Son las de coco Son las de coco Son las de coco Son las de coco Sí Gracias No pero era nada más Una lamidita ¿No? Ándale Ok ¿Me la das a mí ahora? Oye Ya te la puedes quedar Ok Échale Y ahora Alan Alan y Gary Alan y Gary Ahí No güey Ahí Gary sigue emocionado Con el Whatsapp Sí güey Es que nunca me he llegado A tantos mensajes güey Yo le quiero prender No güey Pero ponlo en modo avión Cabrón A ver Bueno al rato se te va a saturar Échale Va Échale Ok Ya lo quité en modo avión A ver qué De frente Eh si es el de Alan Del que di Échale Sí pero yo tengo Una línea de tercero Apart Es el de las Tuviste que comprarla Porque no tenías amigos Oh Eh Madrazo Estos ahorita terminando El pinche programa Ok Cuando se pese que no vamos a alcanzar A terminar Ahí va Éste Échale Ángel Un chiste Un chiste güey Me está marcando No mames Jajaja Poco güey A ver ángel De Tamaulipas Es un malandro Ni madres No 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 Callate güey Chingada madre No de Tamaulipas No contesto No 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 Mira Ahí voy yo Ahí voy yo Ya güey Estamos en la dinámica Pongan en modo avión Sus pinches celulares La madre Yo cuento los chistes Eh pongan atención De frente De frente De frente Firmes Bueno de panza Firmes Él está en modo paloma Que no mames Se rió Ya empezamos la dinámica Se rió Se ríen Ya estamos en la dinámica Se ríen Se rió Se rió Se rió Se rió Se rió Eh A ese güey Quítese lo Le has de comer Le has de comer En su mero mole No mames Mi mamá me decía Cuy cuy Cuídate Cuy 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 Chingate el pinche bombón No lo Eh no lo muerdas No Nomás déjaselo ahí No lo muerdas No lo muerdas Dame otro güey Dame otro Dice el mamón Ya se lo comió Eh güey No te lo comas Gary Te lo vamos a meter Por el fundillo Güey Todos por ahí No tienes dientes Bueno uno blanco Aguántate pendejo No te los comas Es que tú también Estás bien a comer Si pones dinámicas De comida Eh no se rían No se rían Ya listo Y si la ventas Una tortilla en el piso Ya Se está pasando De lanzas Este bato Eh Se están riendo Se están riendo Se están riendo Se están riendo Si se ríen Va bombón Se están riendo güey Ahí va Sus posiciones Para frente De panza Empieza Mike Empiezo yo Este Amor Se están riendo No No hombre Se están riendo Es un tip Se están riendo Por lo otro güey Se están riendo güey Este es mi amor liberador Ok Ahí va Mi amor Pasó Dime un Un trabalenguas Ah ojete así Espérate Espérate No claro ¿Qué te pasó güey? Dime un trabalenguas Si le parto a su madre Este güey Si le parto a su madre ¿Qué te es güey? ¿Qué te es? No, no, no Amor Dime un trabalenguas Pito Pero Pito no es un Se rió Se rió Se rió Se rió Yo no me reí No te los comes Gary se los está comiendo No manches Dos porque se los comió 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 Se está riendo 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 Bombón Bombón Se está riendo Bombón No, no se está riendo Échale, Ángel Ok, échale Que te ocurra Bombón Eh, no te No lo saques, Gary Ahí va, Alan Te ríes Te ríes y va Bombón Échale No, no te lo saques, güey Yo tengo sinusitis, güey No puedo respirar Pero sí, güey Está ahogando Eh Yo tengo sinusitis Respiro por la boca, güey Y diabetes y colesterol O sea, no mames, también tú No puedo respirar por la nariz Y con los bombones en los dedos Sí, güey, pues no mames, güey No puedo respirar, güey Bueno, entonces vente, acá ¿Qué? ¿No contaste chiste, güey? Cuéntalo, güey Ya se tragó todos los bombones Eh No podía Castigo 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 Háganle caso a May Es un programa, no mames Oíste, pendejo Eh ¿Qué dijo? Ahí está tuca Ferretti, ¿cómo estás tuca? ¿Qué güey? ¿Qué estás tirando? No, nada Pues le toca un papel Por eso, pero es primero este Ah Paz, chueco Échale No hagas el papel Lo vas a aguantar de rojo No, yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero chíngale un papel Ok, chique Sí Ok, ahí va Vamos a ver Ay Ok, ¿qué es? Ábrelo rápido También tienes artritis ¿Qué te hizo? Comer Finche castigote Comer ¿Qué le toca? Comer Chile No, espérate, me lo tienes que sacar de aquí Ah, ahí, ahí Tú dale lo que sea y te hacen caso como quiera Ya sé Paleta No, hombre Paleta No, no No, no Chile No decía paleta Chile Chile No decía paleta Chile No decía paleta Aparte de sinusitis tengo gastritis, güey ¿Quién la chinga? No Una camilla Tampoco fue chile, güey Vente, Toño Vente, Toño Chile Chile Ahí decía chile 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 Cómete los sin semillas Las semillas son las que dan La paleta es de chile, güey ¿Mande? No, no queda chile Ok, venga usted, señora Dice que no pica ¿Cuántos ha probado usted, oiga? ¿No pica? ¿Cuántos ha probado usted? Tiene colitis Pero es una mordida, si no usted lo va a comer todo Bueno Es que ella dijo que no picaba No Y Mela, dígale, por favor Está normal Échale Ay, con su pinche madre, güey No, pero nada más No puedo chupar Te combina con el saco Sin miedo, sin miedo No puedo chupar Dame una mordida No, no Pinche tosco Aquí le lo pica, güey Así le lo pica Al principio Éste, Toño Échale Ahora tú conduce Ya que tienes tantas ganas de hablar Tú conduce La dinámica Muchas gracias por venir Dios los bendiga Vámonos No, no, no Ni vas a pagar, güey Ya me dijo Tito Tito Háganle caso a Mike Háganle caso a Mike Tito Ahora tú, güey Tito, hay dinero con Mike No hay No hay No hay Yo estaba con un momo Y yo no perdí ¿Qué sigue? Ay, chinga, chinga Sácate Tú vas a contar chistes, güey Ok Échale Toño y yo Toño y yo Échale Ok Este ¿Tú conduce esta dinámica? Conduce, conduce Uno de gangosos A ver si me sale Se perdió Ya cerró Todavía no empezamos la dinámica ¿Cómo chingos que no? Va Están dando despensas Espérate, güey ¿Qué está de Santiago, güey? Oigan ¿Por qué a los de Escobedo No les das, culero? ¿Por qué a los de... Hombre, güey Ya, ya Vamos más para los de Santiago, güey Y a los de Apodaca Ya, ya Eh A los de Atas Uno Chile Ahí va, Juárez Mira, petejo Te atravesaste, güey Mira, mira El hambre de la gente Por madre, güey ¿Qué pasó, compadre? Eh Órale Eh, aventaron el chile, güey Ahí se lo Pinche ala, güey Es que siempre dejas a la gente viendo Nosotros comiendo Y ellos viendo Siempre, güey Pues, güey ¿Qué? ¿Qué me encanta con madre? Dos por uno Del Pipi y Pau Ya nos aventaron más Más chiles Oigan ¿Ya? ¿Se terminó la pinche dinámica? ¿Te comiste a Kevin o qué chingados tú? Les voy a dar todo Menos a ti, culero Menos a ti A ti te voy a animar Oigan Están cabrones estos vatos Oigan Este Próximas fechas Regárales dinero, jefe No, si es culero Regárales dinero, güey Menches tarjetas todas vencidas, güey ¡Ahí me pagan las tarjetas! ¡Dáme, te mamaste, güey! No mames La quincena Amor Guárdala La agarró mi vieja No Me va a ir peor ¡Dámela! ¡Dámela! Si te chingas a este pendejo Que no me chingues a mí ¡Dámela! No, le hubieras dicho Déjasela a la señora Ay, qué chingón Este Próximas fechas, por favor Si son tan amables El próximo lunes voy a estar otra vez aquí con Mike Ni me va a invitar Pero voy a venir Gary Cho Próximas fechas 27 Culiacán 28 Mazatlán 2, 3 y 4 Guadalajara Excelente 2, 3 y 4 Síganme En Alan Saldaña Ahí están todas mis fechas Porque no sé ni dónde voy a estar Yo según hoy estaba en mi casa Y estoy aquí Si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes Oigan Los Rojos Me invitó un güey Que ni me invitó Que ni estaba invitado Oigan Los Rojos Próximo 24 de febrero 2024 24 de febrero del 2024 Presente Los Rojos En el Auditorio Pabellón M Con un show que están preparando Para todos ustedes Toda la gente de Monterrey Suera Metropolitana La raza de Allende Santiago Obviamente La raza de Allende De Montemorelos De Guadalajuis Linares Toda la raza del sur Y pues obviamente La raza que nos está viendo Desde Saltillo La raza que nos ve de Reynosa La raza que nos ve de Ciudad Victoria También pueden Toda esa gente un día voy a su ciudad Ten al pendiente Ya estamos dando Las fechas Claro que sí Y para la raza De Morelia y Michoacán Es hoy este jueves Próximo jueves 26 Me siguen marcando Los de Tamaulipas No mames Próximo jueves 26 en Morelia Michoacán Teatro Morelos Para que no se pegan En el show El servidor Si te quieren Nos vamos Dígame Si te quieren extorsionar Contesta Y a son de Tamaulipas Si bueno Fiscalía General Este huele Rejo chingo Los juegos Al tigre Vamos a ir al programa Con Mike ¿Y por qué me marcas? ¿Eres de Reynosa? Ah, gracias a Dios No es malandro Qué raro ¿Y no? Damas y caballeros También en las redes sociales Carlos Leal y su farafara time Próximo miércoles Complaciendo al instante Compadre Así es compadre Ahí en nuestro canal de YouTube Para que nos sigan también Se suscriban en el canal de YouTube Todos los miércoles Complaciendo al instante Ahí nos vemos este miércoles Que es transmisión Especial de Halloween Ahí si tocan Ahí si tocan O también se hacen pendejos Ahí si tocamos compadre Especial de Halloween Y ¿En dónde podemos encontrarlos O directamente? ¿Quieren pasarle un número? Sí compadre ¿A dónde compadre? Ah ahorita Ahorita Márquenle a Gary Márquenle a Gary Daímero En la misma agencia En las redes sociales Ahí pueden encontrar Los números de Carlos Leal Y su farafara time Para las próximas Los próximos eventos Está en pantalla también compadre También Y ahí están apareciendo En pantalla Porque música de calidad Ya chingó un pinche momón Este Música de calidad Y un excelente ambiente En En su evento ¡André! Buenos días señores Yo ya ando bien pedo Que chingue a su madre El que tiene el pelo negro ¿Tú también? Buenos días señores Aquí hay pura maña Que chingue a su madre Alán Saldaña Vamos a ver Vamos a ver El mono de... Buenos días señores Estas rimas son al azar Que chingue a su madre Maíz al azar Buenos días señores Ya no hay mañana Que chingue a su madre Ese del Saldaña Vamos a bailar Vamos a bailar Buenos días señores Hoy ya no cojo Que chingue a su madre Todos los rojos Buenos días señores Ya no hay comida Ahorita pedimos Buenos días señores Torre de marfil Chingue a su madre Este pinche albañil Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Buenos días señores Aquí está otro Que chingue a su madre Este pinche gordo Buenos días señores Ya me vale mal Lo menos de dar Chingas a tu madre culero Buenos días señores Buenos días señores No crean que es cierto Pero a este pendejo Yo lo ocupo muerto No te entendí Eh fuerte de amor Un besito al cachete Buenos días señores Ya llegó un ladrón Que chingue a su madre El pinche barbón Yo pensé que iba a decir El pinche panzón Ya se la trae personal Sí pero Ya no te quise decir cosas La gente de repente La gente de repente va a pensar Que le tenemos Nada nos tiramos claro Le tenemos un pleito Besen el cachete por favor Buenos días señores Aquí no se miente Que chingue a su madre Al que no se le entiende Vamos a bailar Vamos a bailar Buenos días señores Ya sembré Sevilla Ya nomás te gustó La mía Bueno Buenos días señores Pero sin chizaña Que chingue a su madre Que chingue a su madre Aunque se me esconda Buenos días señores Traigo una coca live Que Dios te bendiga A los del paraparatay Es que son cuatro ellos Ellos van a poner una putiza Buenos días señores Que hay Pues no hay dinero Buenos días señores No los miro flojos Sabes por qué, bye ¿Por qué vinieron los rojos? ¡Vámonos! Buenos días señores Aquí vino el tuca Que chingue a su madre Ese pato Lucas Vamos a bailar Buenos días señores No hablen de ti ¿Qué dijo? Que chingue a su madre El pato Lucas dijo Ah, ah, ah No, pero ¿por qué? Buenos días señores Aquí no hay chamoy Que chingue a su madre Ese garichó Vamos a bailar Vamos a bailar Buenos días señores Ya se fue el camión Ya se fue el camión Que chingue a su madre El del acordeón Los dos Ah, ah, ah Yo no me lo sé Invitado especial ¿Eh? ¡Lupe Esparza! Dijo que soy especial Porque hablo raro No seas mamón Dime, dime Invitado especial Dime, invitado especial Invitado especial Eh, no le culpas de exagerar tanto Buenos días señores Aquí hay mucho rollo Que chingue Que Dios me bendiga A todo nuestro auditorio Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de ala Buenos días señores Se escuchó en Lima Dale si los quieres Dale comida Dale Si, si, si Si, si Agua de este muerta Dile, dile, dile Agua de este muerta Dile, dile, rol Agua de este muerta Dile, dile, dile Agua de este muerta Dile, dile, no Que pase garicho Pa' que baile el muerta Dile, dile, dile Que pase garicho Pa' que baile el muerta Dile, 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 dile Que baila el du, du Matarile, matarile Que baila el du, du Matarile, matarile Agua de este muerta Dile, dile, dile Agua de este muerta Dile, dile, no Que pase a la saldaña Pa' que baile el muerta Dile, que pase a la saldaña Pa' que baile el muerta Dile, dile, dile Que baila el du, du Matarile, 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 Matarile Que pase el fara-farata y pa' que baile el cantarile Que pase el fara-farata y pa' que baile el cantarile Pa' que hagan algo, cabrones Y hagamos una rueda para bailar matarile Agua de te, matarile-rile-rile Agua de te, matarile-rile-rile El aplauso para los rojos Ya ves, dijiste rueda y ese güey ya se hizo ¿Qué fue para las genocitas o qué? Que tengo gastritis también Tiene todo mi compadre Oye, este, damas y caballeros Queremos agradecer de corazón a todo nuestro auditorio Por estar aquí presente, la raza que nos está viendo También desde sus dispositivos móviles Gracias, tuvimos, si me dan el número exacto Me decían que más de 20 mil personas 20 mil, más de 20 mil personas viéndonos Gracias de corazón Estamos muy contentos de llegar a los 4 millones En zona de desmadre, en la página Zona de desmadre de corazón Muchas, muchas gracias Próximo lunes nos vamos a aventar el especial de Halloween Para que vayan también apartando los lunes ¿Qué traes a tu jefala? Tienen muchas cosas que hacer los lunes A todos esos 20 mil personas Les quiero pedir una disculpa No soy yo ¿Quién es lo que vieron? No soy yo Hijo de la chingada Oigan, y pues, bueno, a toda la raza que nos está viendo En sus dispositivos También pueden mandar la solicitud Y próximamente, si son de... Bueno, hay raza que viene de Tijuana Hay raza que viene de Houston El chingada está muy, muy chingón Muchísimas gracias Los rojos presentes Gracias de corazón, muchachos, por estar aquí con nosotros Fuerte el aplauso para los rojos Gracias, gracias de corazón Por el paro que nos hacen Y, pues, bueno, saben Pues, que Mike Salazar, para las que sean en Querétaro Ahora nos vemos, compadre ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! Mi compa Alan Saldaña también Muchas gracias, compadre, por estar aquí Fuerte el aplauso para Alan Saldaña Gracias, gracias El buen Gary Chou Chingón también Muchas gracias, Gary, por estar aquí con nosotros Gary Gary, Gary Culo Muchas gracias, gracias Culo, culo, culo El Gary Chou Ahí, este, pues, escríbale a Gary Este, ya O márquenle O márquenle Ya saben, también Fuerte el aplauso para Carlos Leal y su Farafara Time También el aplauso fuerte para estos Gracias Muchachones Sí, señor Y con mucho cariño Hacemos este programa Un servidor Mike Salazar Dios me los bendiga hoy y siempre Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros ¡Gracias! ¡Cuídense mucho! Nos vemos el próximo lunes Especial de Halloween ¡Gracias! 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 No vamos a vernos Comprasión al instante Especial de Halloween Nosotros lo pueden ver ¡El Mundo de la 9! ¡Gracias!